Bienvenidos a todos a la segunda sesión del curso, espero que esta tarde seamos capaces de cerrar el círculo y creo que debemos empezar con una recapitulación. Ayer fue un día de repaso intenso sobre los aspectos que son de carácter contextual en la gestión del tiempo y hoy vamos a centrarnos en una segunda etapa, que es el aterrizaje de esa estrategia de gestión del tiempo particularizada a través de mi visión. El tema de la gestión del tiempo, como pudisteis ver ayer, es una cuestión tremendamente transversal. Depende mucho del contexto interno y del contexto externo. Por lo tanto, hablar de productividad, hablar de eficiencia o hablar, en este caso, del propio tiempo, de lo que estamos hablando es de otras cosas, de otras cosas en paralelo. Pero hoy vamos a hablar de las herramientas de planificación, de comunicación, de feedback y de gestión de las propias tareas que nos van a permitir hacer una mejor gestión de nuestro tiempo. Y para ello os facilitaremos un link que voy a pedirle a Isabel que os haga llegar ya a la sala. Estamos prácticamente 71, o sea que estamos, bueno, en el orden de magnitud del número de personas que cerramos ayer. Ayer estuvimos prácticamente unas 100 personas en la sala. Después, dentro de un rato, si te parece bien, Isabel, volvemos otra vez a enviar el link a todos. Es un Google Drive que hemos preparado con algunas herramientas, algunos textos, algunas referencias, algunos links, que nos van a permitir, bueno, primero seguir la clase del día de hoy y, en segundo lugar, no va a ser estrictamente necesario. Si hay alguien que no lo puede utilizar porque esté desde el móvil o en otro sitio, no se preocupen ni lo más mínimo. Pero sí para aquellos que quieran utilizar o poner en marcha actividades o acciones en el corto plazo, lo que les voy a facilitar o lo que les vamos a facilitar son mis propias herramientas. Yo les voy a facilitar las herramientas con las que yo trabajo. Algunas son de carácter muy personal, están un poco fuera de la literatura, sobre todo en la de planificación a largo plazo, que es con lo que vamos a cerrar el curso, que a mí es una de las cosas que más me gusta. Y, aparte, trabajaremos sobre el marco general del semestre y el particular en el tiempo corto. Bueno, vamos a recuperar las reglas y las reglas fundamentalmente son las mismas de ayer. Habrá pausas para intervenciones, utilizaremos el chat para hacer las preguntas, Isabel las sintetizará y las reformulará y habrá pequeños espacios para contestar, para hacer pequeños también descansos. Si hay alguna dificultad para acceder, como hubo ayer, hubo muy, muy pocas incidencias, pero bueno, se tratarán de atender en paralelo, pero no pararemos la clase para atenderla. Y os sugerimos, sobre todo, mucha participación. Que hagáis muchas preguntas y que hoy, que es un día bastante práctico, yo cerraremos la clase porque de una manera formal la cerraremos a las siete y media, pero yo no tendré ningún inconveniente en estirar la clase, lo que sea necesario para atender las preguntas que sean oportunas y necesarias. Ya hasta que me encuentre cansadito o vosotros estéis ya muy cansados de mí y decidamos cerrar, ¿de acuerdo? Pero lo que son los contenidos, todo lo que es la estructura, la cerraremos a las siete y media de la tarde. ¿Y por dónde vamos a empezar en el día de hoy? Pues recordando el tema del vídeo y el audio. Ayer no hubo tampoco muchas incidencias, pero sí de vez en cuando la dificultad de no conocer la plataforma o no haberla utilizado antes, saltaba de vez en cuando el vídeo y el audio. No tiene gran problema, se va Isabel o yo, podemos ir cerrando la entrada, pero de vez en cuando dificulta la audición al resto de los compañeros. Entonces, simplemente por eso abrimos el vídeo y el audio cuando pidamos intervenciones personales vuestras, que las agradeceremos, por supuesto. Bueno, en cualquier caso, comenzamos con una revisión, un flashback del día de ayer, ¿de acuerdo? Ayer hablamos de tres conceptos fundamentales en la gestión del tiempo. El propio tiempo, el concepto de eficiencia y el concepto de gestión. Desarrollamos un mapa común, un mapa mental, estructurando y sacando a la luz algunos elementos que definen el tiempo. Y hablamos de que es un elemento que es un constructo, necesita sistema de referencia externo, solo existe cuando le prestamos atención, es imparable, inmedible, no para, define elementos, eventos entre sucesos. Su paso se percibe y se percibe de una manera consciente, de una manera inconsciente. Y nosotros lo percibimos emocionalmente, en nuestra conducta e incluso en nuestra manera de pensar. Nos organiza en definitiva la vida. Es una moneda de cambio, es escaso, es oro también, lo definimos como un valor importante. Es un medio, no es un fin en sí mismo. Nos permite coordinar, ordenar, consensuar. Acontecimientos y tareas. Este concepto fue un concepto que ha sido muy importante a lo largo del curso. Pero es que el tiempo es muy personal. Dos personas no lo viven de la misma manera en el mismo momento. Por lo tanto, nos permite definir objetivos, es limitado, finito, fijo. Nos permite controlar el juego, es renovable o no. Hablamos del concepto de eficiencia, eficacia y productividad. Y vimos como la eficacia está muy relacionada con los resultados. Y vimos como la eficiencia está muy relacionada con la relación entre lo que hacemos y el resultado que produce lo que hacemos. Y la productividad es un valor muy etéreo, es muy difícil de medir, es muy importante buscar indicadores de productividad, súper importantes. No son nada claros, son de un carácter altamente subjetivo, aunque no lo parezca. Y nos relacionan la combinación de la eficacia y la eficiencia, los resultados obtenidos por los recursos que hemos empleado para conseguir esos objetivos. El mapa de la eficiencia. Dijimos que había dos elementos claves. El propio sistema, definido por el propósito, por el individuo, por el equipo, por la organización, el contexto. Y el propio contexto del sistema, que está muy vinculado a la motivación. Y esa motivación a las necesidades y a las expectativas. Y hablamos de la neurología de esa motivación. ¿Cómo se potencian? Perdón, ¿qué elementos son claves? Las limitaciones y los recursos que disponemos para ser eficientes. ¿Cómo se potencian? Pues bueno, a través de una serie de competencias blandas, que desde el centro de liderazgo impulsamos fervientemente. El autoaprendizaje, el pensamiento creativo, la comunicación. Hoy estábamos hablando concretamente de la gestión y planificación del tiempo. Pero un elemento clave, como pudimos ver ayer, es el autoconocimiento. ¿Qué limitaciones y cómo se salvan? Bueno, las limitaciones fundamentalmente están asociadas a la interacción con terceros y a la interacción con nosotros. Y se hacen y se salvan fundamentalmente con cuatro herramientas, que son la de negociación, la mediación, la empatía y una clara escala de valores personal y una clara escala de valores organizacional en el contexto donde se desarrolla. Los pilares básicos, ¿qué hacer? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Y cuándo? ¿Qué pasa cuando trabajamos en casa, como lo estamos haciendo ahora? Pues que eso se confluye en dos espacios físicos muy deseados por muchos de nosotros, pero no podemos obviar que hay grandes retos. Y el reto es conciliar, incluir mayores competencias emocionales para gestionar simultáneamente actividades, los medios que necesitamos son diferentes, los espacios físicos. Todo esto lo tratamos ayer. Os propuse un primer modelo, un primer modelo que era muy sencillo. Y traté de atribuirle atributos muy infantiles, dada la simplicidad que este tiene. Propósito, tarea, objetivo, para pasar al cuándo, definimos, lo agendamos, lo diseñamos, lo conceptualizamos con cómo, quién, cuánto tiempo, niveles de incertidumbre, nivel de impacto positivo o negativo en nuestro contexto. Priorizo, agendo, actúo, hago seguimiento de esa acción, qué ha pasado cuando he actuado, evalúo los resultados y finalmente retroalimento. A mí mismo y al contexto con el que trabajo, el ámbito de influencia de la acción. Hablamos sobre las escalas del tiempo y su percepción. Y es importante porque nuestra percepción normalmente está centrada en el input sensorial que tenemos en cada instante. Estamos muy centrados en la estimulación. Pero después tenemos también un marco de estimulación interno que nos conecta con el pasado y con el futuro. De esa manera, tenemos una disociación temporal, aún estando físicamente en un momento, en un instante, en un lugar, estamos disociados. Bien, pues en el corto plazo, cuando hablamos, nosotros hablamos de la hora aproximadamente, en el muy corto plazo. En el corto plazo del día, lo que va a pasar entre sueño y sueño. En el medio paso, la semana, que es una unidad de gestión, o la quincena, que es una unidad de gestión temporal importante para nosotros, las que se sufren descanso. Por otro lado, tenemos el trimestre, que ya es un largo plazo. Hay un cambio de estación. Está asociado también a ese cambio no climático, sino del clima, de los ciclos climáticos internovales. Después están cada 3-5 años, en muy largo plazo. A los 5 años, nuestra memoria emocional empieza a difuminarse muchísimo. Entonces, en muy largo plazo, es aproximadamente ese periodo de tiempo. Y a partir de los 10 o 15 años, en un marco de aceleración, como el que hemos visto, es prácticamente adivinación. Pero, para poder gestionar todas esas escalas temporales, os propuse una pirámide. Una pirámide en la que tratábamos de, por un lado, dividir el tiempo en este espacio lateral y activar el bolígrafo. Bueno, tenemos aquí este espacio lateral en el que vemos las unidades, las unidades de tiempo, los elementos claves. Y, por otro lado, por aquí, qué es lo que gestionamos. Las tareas, para las unidades diarias, para la quincena, las actividades, para el trimestre, la atención preferencial, para el año, los objetivos. Y, a nivel plurianial, nuevos objetivos y la relación de estos objetivos con todo lo demás. Hoy acabaremos con esto. Hablamos sobre los entornos. Antes hablábamos sobre, al principio, cuando empezamos a analizar esta cuestión, empezamos a hablar de los entornos simples, que están cerca del acuerdo, cerca de la certeza. Es decir, que conocemos, es fácil negociar con un tercero. Y aquí es donde teníamos un modelo en el cual podíamos planificar en cascada. Primero diseñamos, después ejecutamos, después paso a paso. A medida que eso se va complicando, tenemos que retroalimentar más rápido, tenemos que cambiar más rápido, adaptarnos más rápido. Esos procesos, a medida que va complicándose, llegamos hasta un estado de anarquía, en el que los periodos de reacción son tremendamente cortos. Aquí puede empezar a funcionar el miedo, puede empezar a funcionar la ira, puede empezar a funcionar emociones muy primarias, ¿vale? Muy, muy primarias. Y aquí vimos cómo el proceso de cambio, cualquier proceso de transformación, empieza con un proceso de negación, en el que el cerebro, tratando de conservar energía, dice no. Y entonces vimos cómo era importante recibir y educar... Voy a cambiar la pluma aquí. Aquí mejor. Como era importante, este salto, hacerlo más pequeñito en el tiempo y en la profundidad. Es decir, el nivel de desorientación más bajo, con un nivel de resistencia más bajo, con una duración en el tiempo más baja. Y eso nos va permitiendo el saltar de la negación al compromiso de un modo muy rápido. ¿Cómo conseguíamos eso? Incorporando una presuposición y es la incompetencia inconsciente. No sabemos hacer las cosas. Porque si presuponemos inicialmente que ya sabemos lo suficiente, nos mantenemos en la incompetencia inconsciente. Por lo tanto, no se produce el ciclo virtuoso del aprendizaje, en el que vamos pasando por las diferentes fases de incompetencia y de competencia consciente e inconsciente. Finalmente, hablamos de la estructura. ¿Qué hay detrás de nosotros? En nuestra formulación general hay una autoconciencia y esa autoconciencia tiene tres claves. Cómo pensamos, cómo actuamos y cómo sentimos. Por ello, es importante que en las organizaciones, en las familias, en cualquier entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, favorezcamos el desarrollo cognitivo, el desarrollo conductual y el desarrollo emocional. Hablamos de la motivación y hablamos de cómo la expectativa ponía en marcha, desde un punto de vista físico-químico, bioquímico, mecanismos de estimulación que permitían evaluar si esa expectativa, si el cumplimiento de una necesidad concreta, bueno, merecía la pena ponerse en acción. Y entonces nuestro sistema contable mezclaba la expectativa con nuestros valores y nuestras creencias y decidía si nos poníamos en acción o no nos poníamos en acción. Y la necesidad era la clave. Ese salto nos permite salir de nuestra zona de confort para pasar a nuestra zona de no confort, donde se produce el aprendizaje. Y era importante saber gestionar esta zona de pánico, y lo hablamos desde un punto de vista emocional, porque una vez que ya entramos en esta zona de pánico, también nuestro propio sistema neurológico aprende y pasa a tener un estado basal, un estado de homeostasis, un estado de equilibrio un poco más inquieto. Y eso hace que seamos muy ineficientes desde un punto de vista de la gestión de nuestro tiempo. Ese salto es lo que hemos denominado desmotivación. Son pequeños programas que vamos incorporando en nuestro cerebro y que nos van generando desmotivación. Habíamos dicho que si gestionábamos este salto rápidamente, nos permitía volver otra vez a un nivel de homeostasis cercano al inicial. Si no lo gestionábamos, esto ya prácticamente se fijaba y en términos individuales y a nivel de equipo, el volver a recuperar este nivel de equilibrio o de tensión más elevado o de bienestar más elevado es más complicado. Hay que trabajarlo de una manera mucho más profunda. Hablamos de la procrastinación y de todas las zonas que tiene la procrastinación. La zona de confort, la zona de las tierras de las siestas, el río de las excusas, el río de las excusas internas, el río de las excusas externas. Esa incompetencia inconsciente. Sería el río de la incompetencia inconsciente. La procrastinación es clave, la gestión. Planteamos los cuatro modelos y con esto cerramos. El modelo cero, que es el que hemos visto, ese modelo sencillo que yo planteaba desde el principio. Vimos el de Bárbara, el de Bárbara Beckman, no te esfuerces, basado en la autoconciencia, en la no fricción. El modelo de David Allen, vamos a hacer las cosas, tener la cesta vacía, ser capaces de distinguir con la información que recibimos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Y la revisión de este mismo modelo, por Leo Babauta, tratando de poner a la persona y a los intereses de la persona como protagonista. Este sería el resumen del día de ayer. Y nos ha llevado 15 minutos. Bueno, hoy vamos a entrar ya en la gestión del tiempo per se. Y vamos a entrar en la gestión del tiempo poniendo sobre todo el foco en las estrategias y en las herramientas que nos van a permitir gestionar el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, analizando el ámbito de influencia. Ayer, uno de los compañeros planteaba lo importante que era la organización, con el contexto, y hablaba de defensa. Ha tenido la amabilidad de enviarme estos textos y también los he incorporado dentro de una carpeta que iré alimentando dentro de los próximos días con más literatura. O sea, que no la abandonéis esa carpeta porque irá incrementándose la literatura que hay por allí. ¿Qué quiero comentaros en relación a esto? Dos puntos muy básicos. Porque, a pesar de ser una cuestión que a mí me encanta, que es el ámbito de influencia, la gestión de los sistemas organizativos, creo que se sale del alcance de este curso. Pero sí es muy importante saber que el no cumplimiento de estas leyes al final terminan incurriendo en una pérdida de eficiencia enorme en el sistema. Y por eso voy a ponerla de manifiesto y voy a poner unos leves ejemplos súper rápidos. La primera es la ley del equilibrio, que es básicamente que haya un equilibrio entre el dar y el recibir dentro del marco de las relaciones personales y de las organizaciones. La segunda ley sería la de la responsabilidad y de la jerarquía. Hay un orden que favorece y hay otro que no favorece. Hay personas que tienen mayor responsabilidad para la subsistencia del sistema y ellos prevalecen frente al resto. Y esto es muy importante porque nos marca el orden de toma de decisiones y nos marca la comunicación. Después está la prevalencia. Frente a iguales, ¿quién? Bueno, pues, quien ha llegado antes tiene cierta prevalencia, aunque la jerarquía está por encima de la prevalencia. Y, finalmente, hay leyes complementarias, como el sentido de pertenencia. Este es un sentido muy importante. Cuando alguien ingresa o sale de una organización, siempre participa, siempre ya es parte de esa organización. No se puede excluir a la gente dentro de un sistema, independientemente de que piensen o no piensen igual que nosotros. La diversidad dentro de una organización es un elemento fundamental, es un valor, un recurso que no se debe de prescindir de él. Y, por supuesto, esa diferencia nunca debe de llevarnos a la exclusión. Esa exclusión roba una cantidad de tiempo de gestión emocional enorme. Tanto a las personas que tienen que gestionar la sensación de no pertenencia a la organización o de exclusión a la organización, al equipo, o bien lo contrario. El reconocimiento, reconocer de quién y cómo surgen las cosas, muy importante, y la aceptación de lo que ocurre. Esto, si os lo resumo de una manera muy sencillita, y a aquellos que os gusta el marco de la sistémica, disculpadme porque sea sumamente simploncete a la hora de plantearlo, la regla sería asumir el orden establecido, la función, la responsabilidad, la antigüedad, mantener una actitud de servicio hacia las personas con las cuales colaboramos, hacer prevalecer la organización, los equipos y las personas, hacer prevalecer primero la organización, después los equipos y después las personas, saber vestir bien la camiseta de donde estamos, saber hacer invertir esta organización y saber atender perfectamente las necesidades de las personas, de los equipos y de las organizaciones. No se puede puentear, no podemos ser puenteados, y para cada cosa un sitio y cada cosa en su lugar. O sea, un puesto, una posibilización con una jerarquía y una responsabilidad. Si es posible, siempre incluir en vez de excluir. Y con esto quedaría un poco el marco cerrado de contexto de gestión del tiempo, incluyendo la parte sistémica, la parte organizacional. Entonces, yo os voy a invitar para cerrar este bloque que Isabel nos active, si es tan amable, esta votación, para conocer un poco vuestra opinión al respecto. A ver si sube capaz. Y dice la pregunta. ¿Qué espera de la... Estaríamos aquí en pregunta número 3. ¿Cuáles crees que de las siguientes cuestiones están dentro de tu amplio de influencia a la hora de gestionar tu tiempo? ¿Qué opináis al respecto? Ya llevamos 25% de votación. Sí. Casi un 40. Casi un 60. Bueno, ya nos estamos acercando casi el 80. Ya estamos prácticamente en un lugar casi representativo. Bien, pues si os parece bien, vamos a cerrar por aquí la votación. 83, 84, 85. Bueno, si os fijáis en los resultados, la autoestima y el autoconcepto son los dos aspectos que están, según la encuesta que hemos realizado, la votación que hemos realizado entre todos, están más dentro del marco de la influencia del individuo. Bastante de cerca la formación en competencias técnicas, los procedimientos de gestión interna y los objetivos organizativos. Bien, pues en la siguiente, si lo dejamos de compartir y pasamos a la siguiente a la siguiente diapositiva, en esta diapositiva ya cerramos ese marco de influencia organizacional. Y he tratado de dividirlo en esta diapositiva qué es lo que está dentro del marco de acción del individuo y qué está dentro del marco de acción de la organización. Siempre entendiendo que la organización en sí no es un ente que esté ajeno a las personas, pero que sí es cierto que tiene comité de dirección y que no siempre son permeables a la toma de decisiones. Y que una vez que ya están fijados ya se alejan de la toma de decisión ordinaria. Entonces, si nos fijamos, el propósito de la organización, la misión y los valores es algo que no está en permanente de discusión. Se puede hacer de un modo participativo, pero una vez que ya la propia organización ya sea de un modo unilateral o ya sea de un modo participativo lo define, automáticamente ya tenemos el punto de referencia. Todo lo demás, si os fijáis, se encuentra más o menos dentro del marco de influencia del individuo. Es decir, si se encuentra más en el marco de la acción de la organización, quiere decir que en lo cotidiano el individuo puede participar menos. Pero cualquier individuo puede participar en los objetivos organizativos, aunque no nos lo creamos. Cualquier individuo puede participar en los procedimientos de gestión de antenas. Eso está dentro del marco de lo que decide el individuo hacer. Obviamente, como vosotros bien habéis manifestado, la autoestima y el autoconcepto está también en el marco del individuo, pero hay una parte que es de responsabilidad de la organización, es parte de la cultura de la organización. El modelo de liderazgo de los equipos y de los servicios está muy en el marco del individuo, porque está muy en el marco de la cultura, del autoconocimiento. La comunicación está evidentemente dentro del marco de la cultura individual, porque la organización no tiene en sí, salvo directrices, cultura de comunicación, no se comunica por sí sola, hasta que no tengamos inteligencia artificial, no sucederá. Los horarios, ya tenemos un marco de negociación y ahora, como hemos visto, en este marco vamos a tener una capacidad de flexibilización enorme. Dentro de la planificación estratégica también hay una participación por parte del individuo, aunque está más en el marco de la organización. Pero hay algo que está muy en el marco del individuo, que es la gestión del tiempo, que es el tema sobre el cual llevamos ya trabajando cuatro o cinco horas. Por eso hay que tener muy claro, siempre que definimos una tarea, ¿dónde nos encontramos? ¿Nos encontramos dentro del marco o del círculo de la influencia, del círculo de la preocupación o nos encontramos fuera de ese círculo de influencia o de preocupación? ¿Dónde estamos trabajando aquí? Cuando trabajamos permanentemente de una manera consciente aquí, nos convertimos en personas responsables, en personas libres, nos sentimos protagonistas de nuestra propia vida, capitanes, ¿no? Como decía Invictus, soy capitán de mi destino. En cambio, cuando estamos en el círculo de la preocupación y nos sentimos en el randio de influencia de lo que pasa afuera, en el locus externo, normalmente tendemos a sentirnos como víctimas, como elementos que somos guiados por el agente externo. Por lo tanto, las tareas yo recomiendo que las circuncribáis fundamentalmente y que las negocie en el marco de lo que está dentro de vuestro círculo de influencia, donde tenéis vuestras competencias claves, como decía Bárbara. Pasemos, pues, a la estrategia. Una vez que hemos visto ese marco organizacional y ese marco contextual, pasemos ya directamente al núcleo de este curso. Y lo vamos a dividir en cuatro bloques. Lo vamos a dividir en un bloque centrado en la planificación, en un bloque centrado en la gestión del tiempo, en otro centrado en la comunicación y, finalmente, uno centrado en la revisión y en el propósito del feedback. Para, finalmente, entremezclar entre todas ellas y herramientas que vamos a ir utilizando. Bien. Pues, voy a cerrar esto. Aquí. Consideraciones generales sobre el contexto de planificación, gestión, comunicación y revisión. Hay tres elementos claves sobre los que vamos a hablar. Hablemos sobre el primero. Vamos a pensar en un diálogo ficticio, un diálogo un poco naif. Y si yo os preguntara cuánto tiempo requiere una tarea, la pregunta inmediata yo creo que sería algo así como pues depende. Y, claro, inmediatamente tratando de ser precisos, porque cuando se definen tareas hay que ser precisos, ¿de qué depende? Pues, bueno, depende de muchas cosas. Depende de la dificultad, de la experiencia, del tiempo disponible para hacerla, de mi equipo, de trabajo, de mi estado emocional, depende de un montón de cosas. Vale, pues que la realidad es que hay un elemento dentro de esos tres elementos de los que vamos a hablar ahora, uno que es muy importante y es el hecho de que el trabajo se puede expandir todo lo que nos dé la gana que se expanda hasta cubrir completamente nuestro tiempo. Es decir, cumplimos una de las tres leyes de Parkinson. Parkinson era un tipo súper curioso, es una persona que ha vivido prácticamente todo el siglo XX, era ingeniero naval, inglés, británico, con una socarronería enorme y este caballero que era historiador en un momento determinado formuló de una manera jocosa tratando de hacer una parodia sobre la gestión que hacía el gobierno y sobre fundamentalmente de los funcionarios y hablaba sobre la primera ley, de la gestión del tiempo y decía que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo del que se dispone para su realización. Mi experiencia es que es así, en mi experiencia de gestión de equipo y la mía personal es que soy capaz de estirar una tarea hasta el infinito y después veremos por qué. La segunda ley dice que el tiempo dedicado a cualquier tema en una agenda es inversamente proporcional a su importancia. Esto no estaba muy de acuerdo hace algunos años, a medida que van pasando los años sí tengo la sensación de que es así. Supongo que cuando pasas más a la competencia consciente hay cosas que te parecen triviales y en ese momento hay que asumir que hay una diversidad de conocimiento dentro de una reunión y a prestar atención para que esa tercera ley no imponga barreras. Y la segunda, que a mí me parece muy interesante y porque a mí también me pasa es que los gastos aumentan hasta cubrir los ingresos, es decir, siempre gastamos lo que tenemos o por lo menos tendemos a hacerlo. Siendo esto una sorna y una crítica social tiene un elemento que es muy importante y para mí es la primera ley, es que el trabajo se expande y esto lo desarrolla muy bien el principio de Pareto y lo describe a través de la regla de la proporción y este es el segundo elemento de carácter general y es la proporción 80-20. ¿Qué nos dice esta proporción? Bueno, se cumple en la naturaleza, se cumple en bastantes aspectos desde un punto de vista ecológico y desde un punto de vista biológico y de hecho de ahí nace, es un fenómeno estadístico y tiene una descripción estadística asociada y lo que nos dice es que más o menos la producción, el 80% de la producción se produce con el 20% del insumo, con el 20% de la energía. Esto es bastante interesante, esto es bastante interesante en términos organizativos porque nos lleva a reflexionar sobre la perfección. La ley, la ley, en este caso la función estadística es la que aquí se describe, obviamente no vamos a hablar sobre ella y tiene muchos coeficientes modificadores, es decir, que esta ley no se cumple estrictamente en el 80-20, tiene algunos modificadores y la que cumple el 80-20 es la K número 2, pero si bajamos a una simplificación gráfica, lo que sí me gustaría que os quedara y por eso digo aquí, oye, ojo, esto guarda mucho tiempo, con muy poco esfuerzo resolvemos casi todo el problema. Todo lo que hacemos en exceso es perfeccionismo y puede que el perfeccionismo esté dentro del alcance de nuestro trabajo, pero puede que no. Por lo tanto, a la hora de resolver una tarea, dividamos no solamente en unidades de tiempo destinadas a completar el óptimo, sino también aquello que satisface básicamente el mínimo viable, el producto mínimo viable que nosotros deseamos conseguir. Siguiente tema, el segundo, es uno que para mí es muy importante y que además marca mi vida permanentemente. Y hay personas que no tienen conciencia de lo que cuestan hacer las cosas. Esa incompetencia incociente les lleva a pensar que todo se hace inmediatamente. Y eso lo vamos a ver en este vídeo. Espero ver si soy capaz de ponerlo en marcha. Bien, tenéis una primera imagen en la que este caballero está haciendo un dibujo, Spiderman, para aquellos que les guste el cómic, y lo va a hacer en diez minutos. Y fijaros en el nivel de detalle. Utiliza primero su plumín, utiliza primero un perfilado externo de la figura para inmediatamente pasar a cambiar a rotulador, para hacer un perfilado más grueso, utiliza lápiz, empieza a generar sombreado, va empezando a hacer relleno, volumen, incorpora de nuevo más detalles, le quedan un par de minutos todavía, y fijaros cómo el dibujo va creciendo progresivamente en detalle. Pero es que le pedimos a la misma persona que haga este mismo dibujo en un minuto, ¿y qué es lo que hace? Pues el resultado es netamente el que vaya a ver. Un minuto. Pero es que también nos lo piden en diez segundos, y el resultado es ese. Por lo tanto, como gestores, como líderes, como coordinadores, como padres, como amigos, como cualquier persona que tiene capacidad para solicitar algo a otra tercera persona, y esto en el marco de la gestión del tiempo es fundamental, tenemos que ser conscientes de que nuestras expectativas tienen que casar con la competencia consciente de la otra persona, con sus habilidades, y es él el que tiene que definir las unidades de tiempo que son necesarias para poder llegar a un nivel de precisión, de calidad. No podemos obviar que cuando negociamos con otra parte para que haya dos partes que ganen, ambas partes tienen que entender las limitaciones y las potencialidades de lo que se va a realizar. Esto es relevantísimo, esto ahorra mucho tiempo. Otra cosa que ahorra muchísimo tiempo es la definición del objetivo. Ayer hablábamos sobre ello con alguno de vosotros. ¿Y qué quiere decir? Que si un objetivo no tiene una serie de atributos, pueden ser esto o pueden ser otros más. Esto no está mal, esto se recogen prácticamente todos los que os voy a contar. Pero si no tiene una serie de atributos consensuados que nosotros utilizamos para filtrar si la tarea que hemos aceptado o la que vamos a definir es lo suficientemente precisa, es muy probable que en el desarrollo de la propia tarea nos encontremos con que no somos capaces de cubrirla en el tiempo deseado. Entonces, ¿cómo tiene que ser un objetivo o una tarea? ¿Tiene que ser específico? ¿Tiene que ser específico? ¿Tiene que ser medible? ¿Tiene que ser alcanzable? Esto es súper importante. Tiene que estar consensuado entre ambas partes. Tiene que ser realista. Se me ha ido la... Tiene que ser realista. Aquí. Tiene que ser realista y tiene que estar planificado. Esto de aquí ya son de carácter secundario. Pero a mí me gustan de todos estos, me gustan, por ejemplo, el hecho de definirlo como algo positivo. Eso para mí creo que es algo importante. Tiene que ser comprensivo para todas las partes. Tiene que ser ético para no generar disfunción. Para los equipos con los que yo trabajo tiene que ser desafiante. Si no, no hay motivación. Pero esto no es de carácter general, no tiene por qué ser de carácter general. Evidentemente, debe de ser legal o por lo menos de estar dentro de lo que se interpreta como legal. Y debe de ser apropiador. Hay quien le gusta y a mí me gusta incorporar lo que sea inofensivo. Cuando tú te acostumbras a que una tarea siempre la pasas por este filtro de definición, esto es súper potente. Súper potente. Porque inmediatamente te saltan las alarmas y te saltan consecuentemente las preguntas. ¿Y esto va a ser adecuado para todo el mundo? ¿Y si esto lo formulara de una manera en vez de negativa y de una manera positiva, ¿cómo cambiaría la actitud de las personas que reciben la tarea? Bien. Aprovechando que hay alguien que ha abierto el micro. ¿Hay alguna pregunta, Isabel? No, no hay preguntas. Ha abierto. Sí. Fenomenal. Entonces, si os parece bien, ¿continuamos? Fenomenal. Muy bien. Venga, pues continuamos. Pues comenzamos entonces ya por la planificación per se, el primero de los pasos. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso de la planificación es el despiece. A lo largo de los años 80, inspirado en muchos autores, en el modelado de muchos autores, se desarrolló una metodología que se denominaba Chacking, que era despiezar y se utilizaba para hacer el despiece de cualquier problema, de cualquier tarea, de cualquier objetivo de una manera muy precisa, cumpliendo lo que habíamos comentado anteriormente, es decir, los criterios que tienen que tener una tarea, un objetivo para ser adecuado, estar adecuadamente formulado. Y para poder desarrollar esa metodología, lo que hacía fundamentalmente era ir preguntándose si esa tarea desde un punto de vista general o desde un punto de vista específico, buscando ejemplos, identificando el propósito de esa tarea, nos permitían ir sacando los elementos que componían. Era como ese mapa mental que hicimos al principio sobre la gestión del tiempo. Por eso, vuelvo a poner otra vez en mi manifiesto la importancia de la estructuración, de tratar de buscar mecanismos que nos permitan expresar nuestra estructura de pensamiento en sistemas visuales, en sistemas auditivos, en sistemas emocionales que nos permitan gestionar ese mundo interior que tenemos y que necesitamos expresar de alguna manera. Los mapas mentales tienen la doble ventaja de facilitar el despiece y en segundo lugar de ser gráficos, de establecer relaciones entre las unidades de pensamiento e ir sucesivamente descomponiéndolas hasta el nivel que nosotros deseemos. Hay dos tipos de mapas mentales. Están los mapas mentales que se denominan de tipo arbóreo, relacional, y después están los mapas conceptuales, en las que las relaciones que hay entre los elementos son de carácter no lineal y difuso. Es la metodología que utilizamos en inteligencia artificial, que son relaciones difusas pasando por encima de las relaciones lógicas tradicionales sofistas en las que tenemos un sistema arbóreo en el que si pasa esto pasa lo otro, si no pasa lo otro, en el que agrupamos conjuntos como por ejemplo el mapa mental que tenéis en la clase, en aquí, que es la clase. Este es el curso que nosotros hemos dado. Esto es lo que yo empecé a hacer hace una semana cuando empecé a pensar sobre cómo quería contaros a vosotros online esto que hago, que cuento normalmente de un modo presencial y de una manera bastante diferente. Bien, cuando nosotros tenemos una tarea o cuando tenemos una planificación porque recordar que estamos en el marco de la planificación y tenemos un conjunto de tareas en el marco de la planificación, una herramienta muy útil es el DAFO. Es una herramienta muy conocida pero que nos permite determinar lo que es positivo y negativo dentro del marco interno y externo y establecer las debilidades, la amenaza y las fortalezas del conjunto general de la planificación. O puede el conjunto general de tareas o de elementos esperables que van a suceder dentro de una planificación. Esta técnica tiene mucho desarrollo y no os voy a ahondear en ella, igual que no voy a ahondar en muchas de otras que os voy a plantear ahora. Pero sí, os digo que nació aproximadamente en los años 60 y 70 y en el Instituto de Investigación de Stanford. Ahora os planteo un reto y vamos a hacer una pequeña parada de dos minutos. Si recordáis, ayer os pedí que tuviera ya mano algún elemento de escritura, algún papel, algo con lo que empezara a interactuar hoy y empezara a juguetear. Bien, lo que os propongo es que pintéis un círculo que va a suponer el 100% de vuestro tiempo y lo que os propongo es que en esta columna de aquí, aquí, vayáis diciendo, diciendo, prediciendo qué actividades son las que de un modo general conforman vuestro tiempo. Bueno, poner, por ejemplo, familia, poner un elemento muy general, trabajo y que tratéis de una manera intuitiva hacer una cuña y decir más o menos el tanto por ciento del tiempo y os voy a dar escasamente dos minutos porque quiero que el ejercicio sea netamente inconsciente. ¿Qué actividades son fundamentales? 6, 5, 6, 7, como mucho. ¿Qué tanto por ciento del tiempo? Me da igual si no cuadran o no cuadran y lo expresamos gráficamente. Venga. Os veo concentrados. Estoy mirando por la cámara y os veo todos concentrados. No, no, no se puede ir por la cámara. Me preguntan qué es lo que hay que hacer. Bien, imaginaros que este círculo que estamos viendo aquí es el 100% de tu tiempo. Imaginamos que aquí podemos describir una serie de actividades que son fundamentales a lo largo del día. Por ejemplo, familia, tiempo en el que realizo actividades laborales, trabajo, actividad deportiva, deporte. y a eso le voy a asignar rápidamente una unidad de tiempo y voy a dividir este círculo en sectores que sean proporcionales al tiempo que yo creo que le dedico para que tengáis una visión global de cómo gestionáis vuestro tiempo. No sé si con esto te contesto. Rolando. De acuerdo. Perdón. Bien. Os dejo que completéis el ejercicio un poquito más adelante y reactivo la cámara. Bien. Pues voy a contar cómo distribuimos nosotros nuestro tiempo. Esto es algo que tiene tremendamente claro mi equipo. La gente que trabaja conmigo sabe que de todo el tiempo del que disponen y que está financiado por el sueldo por su sueldo el 50% del tiempo va destinado a la producción. ¿Qué es la producción? Tratad de entender que la semántica es complicada y que es importante siempre que la conozca la gente con la que vosotros lo relacionáis. Yo voy a tratar de explicarosla. Pero básicamente con el 50% de su tiempo ellos se van a pagar su sueldo. Es decir, van a realizar actividades que están relacionadas con poner en valor su conocimiento hacia terceros y esos terceros le van a sufragar con convenios, con proyectos, con contratos, etc. Es decir, que el 50% de su tiempo físico es el que le paga el 100% de su sueldo. Vale. ¿A qué dedican el otro 50%? Si con el 50% del tiempo ellos pagan su sueldo, ¿qué hacen con el resto del otro 50%? Lo más importante. La primera parte que hacen más importante es explorar. Esa exploración supone un 20% del tiempo. Es decir, la gente que trabaja en mi equipo tiene un 20% de absoluta libertad para dedicarlo a una exploración que él define. Es su motivación, es su hilo conductor, es lo que le genera a él la expectativa de crear cosas nuevas, de generar impacto en su alrededor, de conectar piezas que ha ido conectando a lo largo de su trabajo durante la fase de producción, etc. Después tiene un 20%, un 15% destinado a la divulgación. Es decir, contar tanto lo que ha hecho como lo que ha explorado o lo que ha investigado a lo cual no se ha dedicado o se han dedicado muy pocas personas a trabajar. Es decir, nosotros denominamos investigación fundamental a aquello en lo que no hay mucho conocimiento. Entonces, la exploración sería algo de carácter de decisión individual, la investigación fundamental podría estar ligada a la exploración o no, pero es de carácter personal, o sea, perdón, de carácter de grupo, lo decide el grupo y la divulgación es una mezcla de puesta en valor de esa producción, de esa investigación o esa exploración. Esta división del tiempo, que es una división de equipo, de organización de equipo, es súper importante. Para nosotros es fundamental porque sabemos que los individuos tienen libertad para gestionar su tiempo, pero tienen una serie de responsabilidades adquiridas para con las personas con las que sufragan su sueldo o sufragan su investigación, ¿de acuerdo? Esto lo podéis extrapolar de una manera particular cada uno a vuestro propio contexto. Yo, en este caso, he puesto un ejemplo específico de nuestro propio grupo de trabajo. Otra herramienta muy importante de cara a la comunicación, porque lo otro es un elemento de comunicación, oye, ¿cómo nos gestionamos? Vamos a gestionar nuestro tiempo de una manera general, es un sistema que se denomina One Page Plan, todo en una página. ¿Y qué es? Escribir lo mínimo, perder el tiempo mínimo en la documentación, tratar de sintetizar en el mínimo espacio posible la idea más compleja para tratar que la otra persona, en primer lugar, invierta el menor tiempo posible en asimilar esa información y nosotros hacer el esfuerzo de destilar esa información para hacerla asimilable por un tercero. Es decir, no estar creando kilos y kilos y kilos de información, de papel, que al final se lee un número muy reducido de personas porque es indigerible y además no es comprensible por los ámbitos de gobernanza. Son sistemas que van orientados a exponer claramente cuál es el objetivo, cuál es el valor nuclear, contra quién esta idea o otro objetivo compite, a quién va dirigido el objetivo, como podéis ver es una herramienta que nació mucho en el marco estratégico, de la definición estratégica pero que ahora nosotros utilizamos de hecho prácticamente con todas las personas con las que nosotros colaboramos ya no enviamos informes, ya no enviamos prácticamente nada que no sean colecciones de one page plan. En el documento aquí os voy a poner por ejemplo un proyecto de innovación presentado la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras la primera compra pública innovadora que se hace en España un modelo de contratación pública muy innovador del que hemos sido pioneros hemos participado de un modo pionero en la elaboración de esta primera fórmula y luego presentamos prácticamente toda la propuesta la presentamos de esta manera es decir como una colección de fichas que de una manera piramidal progresivamente más detallada iban haciendo hincapié en los conceptos que se iban a trabajar dentro del proyecto aquí estaríamos hablando del paquete 5 y del punto 1 1.2 y lo que hacemos básicamente es resumir en una pequeña plantilla nombre objetivo hacemos un DAFO generamos unos costes unos costes estimados unos plazos de ejecución los recursos humanos que van a estar vinculados el carácter innovador de lo que vamos a hacer los medios técnicos que vamos a utilizar bueno fijaros como de repente un módulo que puede ser muy conceptualmente muy complicado alguien que lo reciba en una lectura tremendamente rápida toma una idea de cuál es el objetivo esto en términos de comunicación para gobernanza para líderes para tomas de decisiones en administraciones generales para direcciones de centro etcétera es muy útil pero es que para guardarlo para nosotros es también importantísimo yo tengo un one page plan de todo aquello que voy a hacer lo primero que tengo es uno puesto y normalmente lo suelo ir colocando en mi despacho para tenerlos a mano ya sea de una manera digital o de una manera impresa en la hoja en la hoja que he marcado perdón en el drive que os he facilitado tenéis una copia de un modelo de un one page plan ¿vale? para que vosotros lo podáis utilizar y ahora vamos a ver cómo se divide y se gestiona el tiempo y vamos a recuperar la escala de planificaciones de temporal y ahora es cuando vamos a utilizar los modos de gestión del tiempo para relacionarlos con los diferentes modos de gestión del tiempo hay un modo agenda un modo reloj un modo brújula y un modo mixto ninguno de ellos os van a ser ajenos y seguro que cualquiera de ellos ya de una manera a priori ya tenéis una idea preconcebida de cómo funciona pero vamos a tratar de darle algún matiz adicional cuando trabajamos en modo reloj el protagonista es la tarea la unidad de tiempo es decir esa tarea la descomponemos bien en micro tareas o en fracciones de tarea a eso Francesco Cirillo le llamó pomodoro Francesco recomendó en su momento en los años 80 que se utilizaran fracciones que fueran entre los 20 y los 25 entre los 20 y 45 minutos intercalados con descansos de unos 5 minutos es decir que si yo tengo que formular mi día esa unidad que estábamos viendo aquí arriba yo la fracciono en unidades que estén relacionadas con el pomodoro ¿y qué es un pomodoro? es mi unidad de atención es una unidad particular que me permite vincular mi capacidad de atención plena a una actividad es un compromiso que tengo conmigo mismo y con las personas y que puedo pactar con las personas que tengo a mi alrededor y decir oye mira yo no puedo atender a nadie nada más que en los periodos de descanso o en pomodoros pomodoros que están destinados a la atención de terceros y le decimos ¿cuándo vamos a dotarles de darles atención plena a esas personas? y mientras tanto mientras que nosotros estamos trabajando dentro de una actividad es decir de una micro tarea o una fracción de tarea nuestra atención es absolutamente plena no hay email no hay sms no hay teléfono no hay nada es decir dotamos a ese espacio de atención plena ¿vale? cada uno de nosotros puede flexibilizar eso en función de sus propias capacidades y competencias incluso por supuesto dentro del marco contextual donde cada cual se mueva pero lo ideal es bloquear espacio de tiempo para tener atención plena tener en cuenta que la concentración se tarda en conseguir aproximadamente dependiendo de la persona entre los 5 y los 15 minutos si tenemos interrupciones la curva de eficiencia se pierde y la volvemos a recuperar prácticamente entre pomodoros lo cual haría que nuestra productividad nuestra eficiencia fuera muy tremendamente baja bien si volvemos otra vez al espacio general y recordamos un poquito esa organización en la organización del tiempo vemos como podemos dividir los espacios del día por ejemplo en unidades y podemos esas unidades utilizarlas cuando hacemos una trazabilidad a lo largo del tiempo exhaustiva como las que yo he propuesto o las que hoy o aquí os muestro desde el año 2004 hasta el año 2015 haciendo eso puedes encontrar que puedes evaluar en qué invierte el tiempo yo os propongo que de una manera rápida de una manera también intuitiva o hagáis un calendario y aquí me voy a permitir que cambie de herramienta y voy a compartir con vosotros mi tableta Mira Fali tenemos una pregunta de esto que si quieres la comparto claro por supuesto alguien que se cortó el audio y dice que si en el método Pomodoro se podría ampliar el descanso al igual que el tiempo de la tarea tiene un tiempo de realización Sí por supuesto es una división personal cuando se promocionan metodologías se hacen en base a la experiencia del autor o en la experiencia de un conjunto de personas con las cuales se han trabajado o han servido de muestra la experiencia que en este caso Francesco nos aporta es de 5 minutos para mí 5 minutos es muy poco tiempo yo normalmente mis pomodoros están cerca de los 50 minutos y los tiempos de descanso son aproximadamente de unos 10 minutos aproximadamente y yo los tiempos de descanso los divido incluso tengo un tiempo de no atención a nada es decir estrictamente de relajación y otro segundo periodo en el cual retomo la atención de cosas que me permitan replanificar la mañana no es lo ideal no es lo que a mí me gusta por eso me encanta trabajar en espacios cuando no trabaja nadie porque no tengo que rehacer una reajuste de la agenda diaria pero normalmente divido esos dos espacios en esas dos unidades una de consulta y de replanificación de la mañana o del día y otro espacio de relajación absoluta que normalmente suelo hacer 3-4 minutos de silencio un trazo de té una taza de té o lo que sea vale pues parece que Irene también se me cortó el audio creo que lo estaba comentando si es lo que te he preguntado yo ya es la pregunta que te he trasladado vale bueno pues ahora os propongo voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el iPad bien ¿qué os propongo hacer ahora? os propongo lo siguiente no sé si estáis viendo ya mi pantalla si podéis ver mi pantalla adecuadamente ¿sí? Isabel sí 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 se ve perfecto sí bueno pues yo os propongo que a lo largo de la tarde del día de hoy como primer ejercicio aunque es algo que aparentemente todos lo hacemos incluso puede parecer absurdo el volver a hacerlo trataría que de una manera tremendamente consciente tratar de identificar vuestra semana media a qué dedicáis realmente vuestro tiempo y si podéis hacerlo de ahí encontraréis muchas preguntas yo os pediría pues bueno pues que dijera y bueno pues yo de aquí aquí lo que hago normalmente todas las mañanas es realizar la planificación de 10 a 11 de la mañana aquí tengo una reunión de coordinación los lunes todas las tardes de las 6 hasta las 8 los lunes los miércoles y tal hago deporte ¿veis? yo os propongo que hagáis un ejercicio de detalle enorme tratando de establecer cuál es vuestra semana media la que viene siendo desde hace ya muchísimo tiempo ¿qué os propongo a continuación? os propongo que reorganicéis como primer ejercicio y como primer resultado o segundo resultado de este curso que te replantees cómo sería tu semana ideal es decir en esa unidad de gestión semanal ¿cómo te gustaría que fuera? oye pues mira a mí me gustaría comenzar no a las 8 sino me gustaría comenzar a las 7 de la mañana de lunes a jueves y me gustaría aquí incorporar un espacio de yoga meditación estiramientos correr lo que os dé la gana de aquí a aquí me gustaría realizar el transporte el transporte al pero aprovechar el transporte y no ir en coche y en transporte público y aquí dedicarme a revisar inglés y aquí de una manera tremendamente ideal reformular vuestro tiempo es decir pensad que podéis hacer las cosas de una manera completamente diferente esa plantilla también la tenéis en en el google drive para que podáis trabajar esta tarde sobre o mañana cuando apetezca sobre sobre ello que os bien están preguntando Fali que si que si el ejercicio se hace en vida normal o en confinamiento que yo les decía que puede ser interesante hacer las dos y comparar porque nos puede incluso permitir ver como el confinamiento está afectando a la gestión de nuestro tiempo pero bueno están aquí preguntando eso es maravilloso porque primero nos va a permitir contrastar tres realidades una la pasada es decir una organización del tiempo fragmentada entre la asistencia al trabajo o actividad a un centro laboral y otra en la cual no podemos salir de nuestro centro laboral tenemos nuestro centro laboral mezclado con nuestra nuestra vida con lo cual la compartimentación de ese tiempo es matizable es más difícil pero es viable es totalmente viable en la mayor parte de los casos siempre hay excepciones siempre entender que entiendo que hay siempre excepciones y después ¿qué queréis que pase después? porque recordar que una de las cuestiones que vimos en el cambio en el proceso de cambio que puede suponer una oportunidad como la que estamos viviendo es tomar conciencia de que podemos trabajar de una manera digital y que el esfuerzo que necesitamos social es muy bajo para realizar actividades de conciliación familiar es decir podríamos empezar a pensar cómo podría ser nuestro futuro de cara al aprendizaje que estamos viviendo durante estas semanas de continuamiento es una propuesta que uniría la que vosotros estáis haciendo junto con con otra más que es visualizar el futuro reformularlo ¿qué os propongo? bueno pues os propongo a partir de ahora el hablar sobre a partir de ahora sobre gestión de tareas esta mañana he hablado con Curro le comenté que ayer lo había incluido en la en la sesión de apertura un poco como inspiración inicial a la gestión a mi ese ánimo que yo tengo por la gestión del tiempo y me dijo oye pues fenomenal pues comparto si quieres la hoja Excel y también la tenéis en ¿dónde? en la en el Google Drive ¿me podéis confirmar todos que o via chat que que tenéis acceso a al Google Drive y que tenéis acceso a la documentación que os he facilitado así con un poco de tuiteo de de pío pío sí ¿no? se congeló no sé qué quiere decir yo no tengo el enlace sí el enlace lo vuelvo a mandar por aquí lo he mandado un par de veces ¿sabes? venga o envían de nuevo o envían de nuevo el enlace para si ha incrementado el número ya estamos en la media de ayer en 89-90 participantes y ahí vais a encontrar un Google Form que podéis un formulario que podéis incorporar a vuestro Google Drive o lo podéis exportar a otro formato y con el cual vosotros podéis tener y hacer un seguimiento permanente de vuestras tareas y lo podéis hacer con un organizador de tareas que nos ha facilitado Francisco Bonet Curro pero también hay otras herramientas y yo voy a contar también las que yo utilizo y voy a dejar de compartir y os voy a compartir la que yo utilizo para gestión del tiempo y lo voy a hacer compartiendo mi pantalla ¿me confirmáis que veis la pantalla? sí se ve vale ¿estáis viendo ahora mismo la parte superior del ratón? sí ¿estáis viendo que hay aquí una herramienta? sí esa herramienta que estáis viendo aquí se llama BeFocus esta herramienta de estate centrado lo que hace fundamentalmente es dividir en pomodoros permitirte la definición de tareas por hacer y hechas y te permite sincronizarlas con cualquier dispositivo permite hacerlo desde el móvil desde el ordenador desde cualquier sitio trabaja en la nube es un programa súper barato estamos hablando de un euro un euro y medio aproximadamente y que permite dar seguimiento por ejemplo a ver por ejemplo una tarea que me ha llegado esta mañana que es revisar un artículo un artículo que cuando yo comienzo mi trabajo este tipo de pomodoros son de 15 minutos los tengo definidos en 15 minutos y automáticamente yo lo activo y me pongo a trabajar y yo sé que tengo un número de pomodoros asignado a esta actividad de tal manera que cuando va transcurriendo la actividad y voy teniendo un bloque de 20 minutos lo que yo hago es inmediatamente yo lo que hago es elegir digo vamos a ver necesito tengo una hora tengo una hora pues selecciono del centro de liderazgo o tal elijo esta que tengo dos horas libres pues voy a revisar el artículo fulano o voy a llamar yo tengo aquí un conjunto de actividades que yo puedo inmediatamente poner en marcha y controlar su tiempo es decir las divido en unidades de tiempo compruebo con mi agenda selecciono la actividad activo el pomodoro y le doy seguimiento hay otras herramientas que son de carácter gratuito voy a dejar de fácil voy a compartir otra vez la pantalla hay otras que son de carácter gratuito como por ejemplo focus keeper que también os la recomiendo bueno esto me decía esta mañana así que como bien habéis visto tenéis por aquí el link para copiarlo y poder utilizarlo entonces cuando gestionamos en modo y volvemos cuando volvemos trabajamos en modo reloj lo que trabajamos son y gestionamos son las unidades de tiempo y es lo que estamos haciendo en este gestor de tareas gestionando la unidad de tiempo gestionando lo que hemos llamado pomodoros cuando trabajamos en modo agenda ya no trabajamos en este bloque de aquí sino que el foco lo tenemos en el marco quincenal semestral o anual claro la manera de ser preciso es muy diferente el como trasladamos a esa gestión nuestro tiempo es completamente diferente para esto hay muchísimas herramientas muchísimas herramientas porque nos permiten planificar sobre todo orientados a la planificación de proyectos yo recomiendo para la gestión personal para la gestión personal recomiendo el trabajar o bien con una agenda es decir con una agenda como Google Calendar o con una agenda que puedas tener integrada o sincronizada o como lo que yo hago yo lo hago a través de algo que es tremendamente peregrino y antiguo pero que para mí es muy eficiente que es utilizar una hoja Excel el formato de esta hoja Excel también lo he facilitado en Google Drive y que se pone en esta hoja Excel un grado de definición mucho más burdo yo lo que busco con esta hoja Excel con esta gran unidad cosa que no me lo da ni Calendar ni no me lo da prácticamente ninguna herramienta y por eso sigo utilizando esto y todo nuestro equipo además también lo utiliza es decir tenemos una hoja de cálculo compartida en Google Drive que se puede hacer en Microsoft en cualquier otra plataforma da igual la plataforma tenemos una hoja una pestañita para cada uno de nosotros en la cual estamos gestionando normalmente tenemos representado el próximo semestre completo y ese semestre aquí os muestro una captura de pantalla antes del COVID unas pocas semanas antes del COVID y entonces podemos ver desde el mes de septiembre hasta el mes de febrero yo la tengo extendida prácticamente ahora mismo hasta el mes de octubre del octubre del año que viene de este año y qué es lo que vemos bueno vemos fundamentalmente con un mayor grado de definición en función de la fecha en la que nos encontramos las actividades claves en unidades de tiempo burdas en este caso medios días yo normalmente mi día lo divido en dos bloques la mañana y la tarde y separo de una manera visual días de descanso de días en los cuales voy a tener actividad digo pongo que días voy a trasladarme y en qué sitio voy a estar utilizo normalmente las pestañas superior al lado de la fecha para indicar en qué ciudad me voy a encontrar normalmente los bloques que hay por debajo de las fechas estos de aquí los utilizo para colocar actividades claves que tienen fechas claves o que tienen ya están agendadas de una manera inamovible con mucho tiempo de antelación o por lo menos que tienen una fecha tentativa esto me permite el agendar de una manera muy directa muy rápida porque cuando alguien quiere agendar contigo dice oye nos podemos ver en el mes de febrero el mes de febrero yo me voy al mes de febrero digo sí claro lo que pasa bueno vamos a hacer algo que tengamos por aquí pues sí en la semana del día la semana del 9 al 15 es una semana que no me viene bien hacerlo salvo que lo hagamos por videoconferencia ¿por qué? porque voy a estar teletrabajando desde Granada yo una semana de cada tres o sea de cada cinco o seis me bajo a Granada y teletrabajo desde cerca de la familia vale pues ya te permite negociar rápidamente la agenda oye pues yo tengo docencia tales días y sé que eso es tarde y esas mañanas para preparar la docencia no puedo es decir tienes una escala de brocha gorda y esto a medida que van llegando los días cada vez se va densificando más hay un momento en el que esta agenda ya no te permite el ser preciso entonces saltas a la tarea si tú no tienes nada agendado cuando llegas al día y tienes un hueco por ejemplo aquí ¿qué es lo que yo hago? inmediatamente me voy a a mi a mi agenda de gestión de pomodoros me siento por la mañana enciendo mis pomodoros y digo ah perfecto pues tengo una hora y media porque me acaban de llamar y me han dicho que si nos vemos en tal sitio vale pues tengo una hora y media cuatro tres pomodoros este este y este ¿por qué? porque además los tendré priorizados de eso hablaremos un poquito más tarde bueno pues yo os recomiendo porque es una manera muy sencilla de gestionar el tiempo de una manera compartida con las personas que colaboréis porque en cuatro o cinco pestañitas directamente todo el mundo sabe lo que está haciendo en qué semana y si tienes que planificar algo de aquí a un marco de tres meses sabes que alguien tiene un evento clave y que se lo van a tener que preparar tenemos una entrega de un proyecto tenemos vale bien pues para eso os facilito el link el link que como hemos visto lo tenemos disponible en el Google Drive vamos subiendo de escala hemos pasado de la tarea del minuto de la hora hemos pasado a la semana la quincena hemos pasado prácticamente al marco del mes del trimestre del semestre y ya nos encontramos casi en la zona del modo brújula ¿y qué es el modo brújula? el modo brújula es una combinación ya en la cual mezclamos los objetivos de corto y medio plazo con los objetivos de muy largo plazo y aquí es donde tenemos grandes dificultades porque es donde tenemos que preguntarnos esa pregunta que hacía Curro en su hoja ¿no? ¿estamos regando? ¿estamos regando nuestros ríos o no lo estamos regando? aquí es donde volvemos a conectar con el propósito y el propósito es clave es tremendamente clave porque es el que nos va a identificar si cada una de las tareas que vamos aportando están regando o no están regando nuestros ríos y se hace a través de la responsabilidad la autonomía y la libertad dentro de las organizaciones esa es la recomendación o la experiencia por lo menos que yo tengo en la gestión de equipo y la gestión de organizaciones a medida que tú vas favoreciendo esto y sabiendo elegir cuándo hay que dar instrucciones directivas y cuándo hay que dejar a la gente que elija y sea autónoma en la decisión de a qué actividades dedica su tiempo de esa manera le permites participar en la definición del objetivo pero también le permites definir acciones y funcionalidades clave dentro de tu organización y lo más importante les permites ser dueño de su agenda ser dueño de su tiempo y compartirlo con el resto de la organización por otro lado tenemos ya la mezcla de todos los sistemas ese sería el modo mixto el modo mixto se centra en una gestión ordenada de los próximos días en relación a los objetivos de muy largo plazo y cómo se hace en esa visión líquida porque en muy largo plazo nosotros no lo podemos agendar en una visión como la que habíamos hablado hablamos al principio en ese espacio buca tremendamente volátil caótico que es tremendamente difuso y líquido en ese contexto es muy complicado decir lo que vas a hacer dentro de seis meses pero si tienes unidades de tiempo que sabes que las puedes controlar muy bien y que puedes pactar muy bien porque el contexto va a variar relativamente poco ahí que conectamos con el concepto de Spring que era ese concepto que se vinculaba al mundo Agile el mundo ágil el mundo que es capaz de gestionar lo caótico o lo complejo y nosotros hacemos planificaciones en el modo mixto en el marco de los 15 o 30 días ¿qué ventaja tiene el hacer la planificación en 15 o 30 días? bueno pues que podemos ser muy precisos en la planificación de tareas porque hemos definido qué queremos conseguir dentro de 15 o 20 días sabemos qué producto queremos obtener dentro de 15 o 20 días y somos y de una manera muy sencilla los Sprints los descomponemos en Pomodoro la principal dificultad es ordenar en el modo mixto la gran dificultad está en la ordenación y aquí es donde entran las habilidades de negociación mediación comunicación coordinación y de liderazgo que es definir en primer lugar prioridad importancia por nivel de impacto y duración de las tareas pareto aquí está pareto no se trata de hacer perfecto nada se trata de que cumpla el objetivo que nosotros queremos que cumpla no distorsionando la realidad y llevándola a un nivel de precisión o de exactitud o de calidad que sea excesivo en relación al plazo que tenemos ahí tenemos los ASAP ese dibujo ese Spiderman que podíamos hacer en 10 minutos en 2 minutos o en 1 minuto si nosotros quisiéramos definir un medio de transporte y nos dieran dos semanas para construir un medio de transporte y nuestro objetivo fuera hacer algo que nos permitiese ir desde un punto A o un punto B transportando algo en dos semanas construiríamos un patinete construiríamos un elemento con dos ruedas un manillar y una plataforma para subirnos que iríamos impulsando nosotros mismos si nos dieran posiblemente medio año construiríamos algo más parecido a una bicicleta pero seguiría cumpliendo ambos elementos seguirían cumpliendo el objetivo inicial que sería el transporte si nos dieran varios años probablemente desarrollaríamos algo a motor y probablemente si nos dieran bastante más tiempo desarrollaríamos algo a motor autónomo de bajo consumo etcétera 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 es decir iríamos dándole valor incremental a la idea por lo tanto definir la prioridad es definir qué primera funcionalidad es básica para lo que queremos hacer en segundo lugar cuál va a ser el impacto que va a generar ese elemento en el resultado y en último caso qué duración y también presupuesto tenemos asignado para el desarrollo y la consecución de esa funcionalidad estos tres pasos son la clave para ser eficientes ¿por qué? porque si esto lo conjugamos con un margen de seguridad es decir no ser capaz en el plazo de 15 días de dejar por lo menos un 20% del tiempo hábil para atender cosas que llegan que son importantes que son urgentes que no estaban agendadas y no podían ser agendadas y la incorporamos tenemos tiempo para poder reaccionar y no nos bloquea la agenda este 20% hay que defenderlo a capa y espada eso hay que atrincherarse detrás de este 20% hay que atrincherarse para ceder un minuto de este 20% hay que prácticamente luchar tienen que justificártelo con absoluta claridad porque estos marcianos o estos paracaidistas que te caen en el patio de atrás son los que te comen el 20% y tú tienes que elegir si les da atención o no les da atención pero es que hay otros que no están dentro del marco de lo que tú puedes elegir y con lo que no puedes negociar que son los imponderables y que también se pueden comer ese 20% de una manera rapidísima por lo tanto si os tuviera que decir algo que fuera clave es el margen de seguridad a la hora de agendar dejaros este espacio porque si de repente lo tenéis libre este es el mayor de los regalos que podéis tener en términos de producción serán esos espacios en los que no tenéis ningún compromiso con nadie en el que no tenéis que entregar nada y de repente vais a poder coger vuestra lista de pomodoro vuestra lista de tareas y por orden de prioridad por orden de importancia y atendiendo a la duración del espacio que tengan libre y los vais a atender con muchísima eficiencia porque no va a molestar absolutamente nadie Eisenhower que fue presidente americano y por supuesto también militar tuvo ciertas particularidades en su gestión y cuáles fueron las particularidades o por lo menos la herencia que dejó en el sistema norteamericano pues dejó su absoluta obsensión por la planificación y hay una de las herramientas que son tremendamente útiles y que la desarrolló para la toma de decisiones en el ámbito militar que fue el método de Eisenhower que hace este método que es sota caballo y rey es netamente evidente pero cuando empiezan a trabajar con él es de las herramientas más potentes con las que yo trabajo es identificar qué es lo que tienes que hacer de un modo inmediato qué es lo que puedes decidir y lo que puedes elegir hacer es decir lo que puedes incorporar en tu lista de pomodoro y organizarlo en función de ese 20% de tiempo que puedes tener para disfrutar cuando no tienes ninguna urgencia qué es lo que tienes que delegar porque es urgente aunque no es importante que lo hagas tú que no es relevante que lo hagas tú en primera persona y qué es aquello que tienes que eliminar no prestarle ni la más mínima atención esto supone un proceso de aprendizaje enorme necesitas estar permanentemente atento a que cada vez que tienes una conversación cada vez que recibes un correo electrónico cada vez que recibes una actividad que se te delega inmediatamente tiene que estar atento para saber dónde tienes que incorporar esa información dado que el dónde la incorpores supone prioridad importancia y por supuesto en ese proceso de asignación de colocarla dentro de la caja asignarle una duración estimada en función de tu experiencia y si no la sabes tienes que hacer el esfuerzo de consultar a alguien que sí tenga experiencia para que conociendo tus competencias te diga más o menos cuánto tiempo vas a tardar esto que acabo de decir es importantísimo también cuando uno no sabe dimensionar la duración de una actividad necesita de elementos de mentorización elementos de dirección de liderazgo directivo que le permitan ayudar a definir cuánto van a tardar y probablemente incluso ellos mismos no sepan la duración pero sí te pueden ayudar de una manera comprometida entre ambas partes a identificar cuánto se puede tardar en realizar dicha tarea por lo tanto volviendo otra vez a la matriz de Eisenhower ¿dónde ponemos el foco en nuestra actividad ordinaria? aquí esta es nuestra tarea esto es lo que nos obsesiona de un modo consciente esto es lo que si se satura o acordáis esa curva de saturación si empezamos a estar muy estresados si empezamos a estar fuera de nuestra zona de confort por congestión aquí comenzamos a ser no eficientes por lo tanto hay que tener mucho cuidado sobre cómo congestiona uno esta cómo se ve de congestionada esta casilla porque en el momento en el que vemos congestionada esta casilla inmediatamente tenemos la posibilidad de o bien delegar es decir bajar de aquí a aquí o bien de transmitir y comunicar que se va a procrastinar a retrasar el inicio de un actividad el inicio de una actividad así gestiono yo mi tiempo es decir si nosotros dejo si dejo de compartir esta de aquí y comparto directamente esta pantalla pasamos a ver cómo gestiono ahora mismo cómo está mi agenda la he simplificado un poco hay ciertas actividades que tampoco tenía intención de ponerla y bueno la he revisado un poquito y más o menos esta es la fotografía de mi día de hoy qué es lo que tengo que atender y como podéis ver casi todas mis actividades se encuentran aquí en el marco de lo urgente y lo importante son cuestiones de docencia son cuestiones que quiero resolver antes de que se cierre por ejemplo esta fase de reescalado se inicia la fase de reescalado de integración de nuevo a la actividad normal para facilitar aquí tengo algunas tengo algunos correos que tengo pendientes y que llevan esperando si os fijaros en no importante y en no urgente no tengo nada absolutamente nada en no importante y en no urgente pues tengo cosas como solicitar permiso de acceso a una plataforma ver una cosa que me interesa para sacar de ahí información un documental en la parte de importante pero no urgente pues tengo elementos que sé que están en la agenda que no están todavía agendados pero que sé que son importantes ponerlos en marcha ¿qué es relevante? pues que esto de aquí yo directamente lo tengo vinculado con la gestión del tiempo con el big focus es decir esto lo tengo son pomodoros que tienen unidades de tiempo y que yo puedo ir cambiando en función de las circunstancias de cómo vaya variando mi agenda no sé si en este sentido tenéis alguna pregunta o alguna duda ¿hay alguna pregunta? al chat no ha llegado nada pero no sé si alguien quiere formular algo ¿cómo vais hoy? ¿qué aplicación es esta? dicen esta es focus matrix focus matrix también os he dejado la referencia también os he dejado la referencia de estas hay tres o cuatro que las veremos al final os dejaré algún pantallazo con todas las aplicaciones que yo entiendo que son de mayor valor añadido y con esas podréis empezar a trabajar no es necesario irse a grandes herramientas de gestión de hecho mi experiencia me dice que las grandes herramientas de gestión suelen tener una complicación que inhibe su uso por lo tanto cada uno de nosotros debemos de explorar opciones y de esas opciones quedarnos con aquellas que nos resulten más sencillas y con las que nos sintamos más conectados en función de nuestra metodología de trabajo esta es la que yo utilizo habitualmente porque tengo la misma copia en el móvil yo en el móvil en el momento en el que me llega una tarea o que identifico que tengo que hacer una tarea lo primero que hago es esto inmediatamente lo que estáis viendo en pantalla es lo mismo que estáis viendo en la pantalla en la pantalla de abajo y yo introduzco la tarea por ejemplo en este caso voy a introducir una y voy a poner hola curso perfecto bueno pues una vez que yo ya la he incorporado si no falla el directo debería de automáticamente de refrescarse aquí ¿la veis? ¿veis que ha entrado la tarea? pues yo inmediatamente la incorporo y ya elijo donde la voy a colocar pues mira la voy a hola curso me parece que es muy importante y urgente e inmediatamente le digo que me la agende me la agende para una fecha concreta para todo el día para una parte del día le puedo colocar algún tipo de nota para que yo a darle seguimiento esta me la envío fulano y por supuesto le digo que me la mete en Bifocus cuando yo la meto en Bifocus automáticamente le puedo asignar pomodoros y le puedo automáticamente voy a pasar a la siguiente a la otra aplicación para que la podáis ver y automáticamente aparece en la aplicación y yo le asigno una cantidad una cantidad de tiempo le asigno pues cinco pomodoros cuatro pomodoros un pomodoro y cuando yo lo dejo ya en mi lista lo tengo priorizado automáticamente está en la cola superior si yo lo tengo en importante estará en la lista de tareas que me proponen como aquellas que debo o puedo hacer inmediatamente y estas de aquí me las pondrá en la cola de la lista de tareas a realizar de esa manera de una manera casi inconsciente yo voy introduciendo tareas y las voy resolviendo muchas de ellas son micro tareas son micro tareas de cinco o diez minutos y aquellas que son más desagradables para mí o que tienen menos valor para mí o que no me apetecen hacer son las primeras que suelo normalmente agendar son las que coloco en primer orden pues mira han entrado han ido entrando muchas preguntas así que te voy a ir haciendo ¿serviría Google Keep? sí claro sí no es la herramienta ideal pero sí sí bien luego dice los asuntos importantes y urgentes ¿recomiendas dividirlos en pomodoros? sí 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 súper importante además súper importante de hecho aquí están todos divididos en pomodoros si os fijáis por ejemplo este de aquí está directamente dividido en pomodoros todo lo que pone aquí Bifocus es porque yo lo se divide automáticamente en pomodoros yo puedo agendarlo o no es decir yo puedo saber que hay algo que es importante y es urgente pero puedo no agendarlo porque yo tenga una agenda demasiado líquida es decir porque yo tenga un ejemplo un ejemplo puede ser cuando estás en un marco de gestión y de coordinación de equipo en esos casos tu tiempo está prácticamente en un 50 60 70% destinado a atender las necesidades de aquellas personas de las cuales dependen tus decisiones o tu coordinación o tu atención o tu acompañamiento por lo tanto el no tener agenda en el que tu agenda sea más amplia en el tanto por ciento es parte de tu papel organizacional y es una de las cuestiones que ya que ha salido esta pregunta o que yo lo he hilado a través de esta pregunta creo que es importante porque el cómo gestionamos nuestro tiempo no es fijo en el dominio del tiempo es decir cada vez que vamos asumiendo responsabilidades para con nosotros y para con los demás va cambiando nuestra posición sistémica nuestra responsabilidad nuestra jerarquía ¿y esto qué quiere decir? que la gestión de los espacios de tiempo esos espacios esa bola general que hacíamos al principio se va reacomodando por eso es pertinente y necesario el hacer revisiones permanentes sobre y cuando digo permanentes digo de carácter trimestral en el que nosotros revisemos cuáles son las responsabilidades que hemos asumido para con nosotros y para con los demás ver si están alineadas y a partir de ahí empezar a ver cómo vamos a gestionar el corto plazo entonces la pregunta concretamente era si lo urgente y lo importante se agendaba perdón se incorporaba como un pomodoro sí sí pero no tiene por qué estar agendada en función de tu nivel de responsabilidad si tú tienes un puesto base es decir tienes un puesto que además debe de ser estos puestos deben ser rotatorios yo recomiendo mucho que el liderazgo y la responsabilidad sean muy rotatoria porque necesitas espacios para volver otra vez a pensar a replanificar desde una posición mucho más sistemática y eso lo haces aislándote de la toma de decisiones o aislándote del proceso organizativo a mí me encanta el pasar a un segundo a un segundo plano y aislarme en periodo de tiempo esencialmente para producir es decir para hacer cosas que están dentro del marco de mis competencias que yo sé que hago bien que hago bien para el equipo pero que no están en el marco de la coordinación y de la atención de los ejercicios de los demás entonces ahí la agenda pasa a ser otra cosa entonces en ese marco es más fácil agendar lo urgente y lo importante esto lo voy a hacer mañana por la mañana porque uno está muy focalizado y no tiene interrupciones pero cuando uno está en puestos de responsabilidad o está con un frontend con una relación con los demás que te impide esa posibilidad de agendar de un modo preciso yo os recomiendo que no pongáis horas porque cuando no se cumplen las horas entramos en un modo de frustración es decir tenemos que evitar entrar en un proceso de desmotivación que es el incumplimiento de objetivos y para eso el no agendar pero sí tener la lista de prioridades clara es muy útil porque nuestro tiempo lo vamos utilizando en batch vamos comiendo espaguetis y vamos comiendo a medida que van llegando ¿vale? muy bien mira tenemos más tenemos muchas espera dice no tendríamos que evitar las del cuadrante 1 y gestionar principalmente las del 2 cuadrante 1 es estamos en sentido vértice superior izquierdo como 1 a ver ¿qué nos dice? me parece que esta es Carmen ¿no? ACM habría que limitar las que son importantes y urgentes estoy entendiendo ¿no? las de hacer sí 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 por eso hay que estar muy atento a esto la gran ventaja que tiene este tipo de herramientas es que yo por la mañana cuando me levanto veo esto y aquello que es importante y urgente digo vale ¿qué tengo que delegar? ¿qué tengo que pasar aquí? ¿qué tengo que bajar? sí porque eso es importantísimo porque en el momento en el que uno se convierte en cuello de botella de un proceso de una actividad de una responsabilidad de un objetivo lo hace básicamente porque no sabe gestionar esto porque no ha sido capaz de negociar coordinar coliderar cómo gestionar esto entonces esto este cuadrante el cuadrante de lo urgente de lo importante de hacer es marco de revisión del inicio del día o de la tarde anterior cada uno lo plantea a mí me gusta hacerlo por la mañana a mí me gusta levantarme por la mañana dejar la casa limpia y por la mañana me levanto y me enfrento al día cojo hago una lectura de correo si lo hay identifico reordeno esto incorporo las tareas si hay alguna tarea que es de carácter urgente la identifico y automáticamente veo si habiéndose movido las piezas tengo que empezar a delegar o tengo que comunicar yo reservo una parte del día para la comunicación es decir para delegar o para decir que esto pasa de aquí aquí y esto es tiempo esto tiene un pomodoro para mí tiene un pomodoro en el día que es el resultado de replanificar por la mañana muy bien pues mira tenemos aquí otra que dice que tu modelo de eficiencia hace que no tengas nada en no importante y no urgente ¿verdad? porque a mí me ha llamado la atención también que no tenga no importante o sea que tu modelo de eficiencia haga que ese cuadrante azul esté vacío que no tienes nada ahí mi modelo de eficiencia trata que no haya nada aquí que las cosas que no sean importantes hay cosas que pueden ser no importantes para mí y muy importantes para los demás lo cual lo corté no quita lo valiente pero si es urgente y para mí no es importante es probablemente de los primeros elementos a los que yo le presto atención porque yo quiero delegar esto y lo quiero despejar tengo que invertir lo primero que tengo que hacer a las por la mañana es invertir un tiempo de comunicación y es decir oye no puedo esto no no puedo no 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 está está muy detrás en mi lista de actividades sé que es urgente se tiene que comprar en un plazo muy pequeño por lo tanto tienes dos opciones si quieres que lo haga yo personalmente tenemos que agendarlo y nos lo tenemos que llevar a otra escala de planificación y si quieres que se haga de un modo inmediato lo tiene que hacer otra persona y tenemos que negociar con esa persona el alcance lo tenemos que encajar en su prioridad y tenemos que definir el nivel de calidad de ese producto muy bien tenemos aquí otra que dice que el método Pomodoro no funcionaría mejor para las cosas urgentes e importantes dado que hay que realizarlas tan pronto como sea posible ¿Asa? pues mira si funciona fundamentalmente mejor para este para los dos primeros bloques es decir para las cuestiones que hay que hacer o decidir pero a mí me sirve para también llevar un histórico de ideas de ideas felices yo llevo las ideas felices las llevo en otro sitio las llevo en un blog de notas en el que voy continuamente escribiendo cosas tengo hace muchos años que por desgracia abandoné por una cuestión funcional abandoné el papel físico y lo pasé a digital entonces yo llevo hace mucho tiempo un sitio donde llevo las ideas y voy escribiendo continuamente hago mi apunto llevo mi idea pero aquí también aprovecho para cosas que no son importantes y no son urgentes que no se me olviden que estén ahí no me importa que no estén o sea no me importa que no estén en el foco de mi atención pero sí quiero sí quiero hacer la compra quiero hacer la compra de nitrógeno líquido ¿y por qué quiero hacer la compra de nitrógeno líquido? porque quiero ver la resistencia que tienen ciertos polímeros al frío y lo tengo ahí dando vuelta desde hace ya bastante tiempo y quiero ver cómo varía y quiero trabajar con mi equipo sobre eso quiero meterlo en el entorno de frío ciertos materiales pero no encuentro el momento para hacerlo no es importante porque no tenemos ninguna línea de investigación ahora mismo sobre el tema pero es una cosa que a mí por ahí me está pitando de hace algún tiempo sobre fatiga sobre fatiga matiga en polímero bueno vale ¿qué tengo por aquí más? la entrada del blog bueno esta por ejemplo ya la tengo tachada esta la hice la semana pasada el argumento de una novela sí yo lo he hablado 20 veces con mi padre y lo tengo más o menos claro pero necesito tiempo no es urgente pero cada vez que abro esto y veo el artículo de la novela sé que tengo ahí algo que me apetece un montón hacer de hace ya mucho tiempo y tengo ganas de escribirlo no sé si estoy transmitiendo adecuadamente el motivo sí mira tenemos aquí vinculado con esto tenemos otra que dice que cuando se van realizando las tareas que si se borran o se marcan como realizado se marcan como realizadas y pasan al limbo de lo hecho claro entiendo que si no sería inviable tenerlo todo claro efectivamente yo fijaros como yo puedo tener una escala de seguimiento como hoy he borrado hoy no tengo aquí trazabilidad de lo que he hecho porque he abierto un aplicativo nuevo para el día de hoy pero yo puedo ver solamente las hechas o puedo ver las hechas y todas puedo ver todas las que ya he hecho todas las que no he hecho o todas las que he hecho o todas ¿de acuerdo? vale muy bien mira tenemos aquí otra interesante que dice que cómo haces en los casos en que estás 20 o 45 minutos realizando una tarea y te llaman que te requieren urgentemente para otra cosa sí dejadme que voy a volver otra vez a complantir la pantalla porque estaba dando explicaciones en la pantalla de la presentación y creo que han quedado un poco abstractas porque eran entonces no sé si veis ahora mi pantalla ¿veis que escribo en el lado izquierdo? ¿sí? sí derecho perdón vale ¿me puedes volver a formular la pregunta Isabel? sí ¿cómo haces cuando estás 20 o 45 minutos realizando una tarea y te llaman que te requieren urgentemente y te paran te piden una nueva tarea ya que bueno un poco lo que decías antes también de los imprevistos estos que te van surgiendo eso está dentro del margen de los 20 ¿cómo te distribuyes el 20% del tiempo? yo me lo distribuyo normalmente con una hora el 20% una hora en cada bloque del día una hora por la mañana y una hora por la tarde una hora en las 5 horas de la mañana una hora en las 5 horas de la tarde cada uno se distribuye el tiempo como le da la gana y dedica el tiempo que le da la gana a lo que le da la gana yo me dedico una hora por la mañana de imprevistos y otra hora de imprevistos por la tarde si no hay imprevistos por la tarde normalmente me lo suelo dar de espacio de descanso deporte es decir los gestiones de una manera que me permita a mí regenerarme si es por la mañana tiro de pomodoros y empiezo a despejar la lista de microtareas muy bien aquí te pregunto que cuando dudas sobre la importancia o urgencia de la tarea ¿tiendes a dársela o aplicas algún criterio adicional? lo consulto lo contrasto siempre lo contrasto yo en el caso de que no lo tenga claro y tenga posibilidad de decidirlo más tarde transmito eso mismo oye ahora mismo no lo tengo claro la comunicación en este caso no lo tengo claro me tienes que dejar que por favor lo repose un tiempo determinado cuanto mismo lo tenga claro no dudes que te lo voy a hacer saber si es extremadamente urgente y me faltan los recursos normalmente yo siempre he tenido la suerte de trabajar en equipo entonces me voy a alguna persona que colabore conmigo alguna persona que esté dentro de mi equipo y aquí no es una cuestión jerárquica es una cuestión estrictamente de valor añadido transversal es decir tener mayores posiciones perceptivas para tomar decisiones normalmente nuestras propias decisiones no suelen impactar no solamente a nosotros lo consulto con mi mujer lo consulto con mi familia lo consulto con el propio cliente incluso de una manera abierta digo yo mira tengo incertidumbre lo acordamos entre los dos llegamos los dos a un consenso es decir aquí lo que se aplica fundamentalmente es la comunicación y la negociación muy bien mira tenemos otra que dice que como aconsejas controlar las tareas que has delegado a alguien de tu equipo algún método para comprobar las tareas que el equipo va terminando sí yo le ayudo a que ellos tengan herramientas para comunicar su estado de avance yo no controlo su nivel de avance yo no controlo su nivel de avance yo si identifico que tengo que controlar el nivel de avance de alguien de mi equipo normalmente normalmente hago una intervención personal con él y trato de porque suele ser un indicador de que hay algo que en términos de gestión o de liderazgo yo no estoy haciendo adecuadamente no estoy favoreciendo que él tenga recursos o él por alguna circunstancia interna o externa ha dejado de tener esos recursos que le son necesarios para saber gestionar su propia responsabilidad entonces ahí el problema el reto no es la tarea para mí la tarea pasa totalmente a ser a un segundo plano esa tarea automáticamente se diluye en el resto del equipo y se le da apoyo inmediatamente para conseguir y conservar los plazos pero a partir de ese momento el foco está en facilitar que esa persona vuelva a recuperar ese nivel de homeostasis necesario y si esa persona perdura en el tiempo y no es capaz de recuperar ese nivel de equilibrio hay que comenzar un proceso de negociación en el cual su pertenencia al grupo se vea discutida se vea discutida o se le facilite vías alternativas para moverse de actividad moverse de círculo los tengo que ser sinceros que a mí eso no me ha pasado muchas veces o sea normalmente cuando uno tiene la posibilidad o el lujo de poder coordinar la responsabilidad de la persona que tiene a tu alrededor en la mayor parte de las veces 95% de las veces cuando hay una comunicación fluida no se suelen encontrar esos puntos de atasco y se desatascan rápidamente realineando valores comprendiendo la realidad del otro acompañando a la otra persona para que identifique sus necesidades y a partir de ahí rápidamente sale si no sale bueno pues estamos en una situación de conflicto y por lo tanto habrá que negociar y habrá que negociar para con internamente y para con las personas que se ven afectadas con el desarrollo o no de la tarea bueno hay alguien que comparte que en su trabajo no se coordinan no se planifican las reuniones y entonces es más complicado la coordinación del tiempo que entiendo que es compartir un poco esa dificultad que sienten las formas de trabajo y luego hay otra persona que pregunta que si hay unos estándares de tiempo ideales para cada cuadrante quiero decir el cuadrante de importante por ejemplo como máximo debe ocupar el 50% de mi tiempo si esto se nos va de las manos además de delegar que otras opciones hay mira aquí hay una propuesta Eisenhower hacía una propuesta y era que el 15% de tu tiempo estuviera orientado a aproximadamente que marranada estoy haciendo voy a ver si borro un poco aproximadamente Eisenhower proponía y por supuesto imagino que con toda la experiencia del mundo que el tiempo ideal era un 15% aproximadamente lo importante y urgente un 40% lo importante y no urgente por lo tanto esto se podía se puede quedar en un agendado líquido un agendado sin fecha concreta se puede consensuar pero tiene más flexibilidad esta estaría en el corto plazo esto sería en el muy corto plazo este sería el corto plazo y aquí estaríamos hablando de el extremadamente corto plazo pero que en el cual tú no puedes porque tienes una congestión entonces un 15% un 40% aproximadamente un 15% un 40% mi realidad os tengo que decir que mi realidad no es esta mi realidad es que yo normalmente es que depende también de la posición es lo que os comentaba antes cada uno la posición que ocupa en los sistemas en los cuales se incorpora son diferentes yo no es lo mismo cuando coordinaba un equipo en una en una empresa o en el grupo de investigación o en un centro o en un área de docencia cuando te implicas en un equipo normativo internacional cuando es decir cada vez que se van asumiendo compromisos este tanto por ciento va variando la cuestión es que tú seas consciente de cuánto quieres dedicar a qué tipo de cosas es decir ser consciente de cuánto te satura a ti o cuánto estás dispuesto a asumir como importante y urgente porque esto es trabajar en esa curva emocional que comentábamos ayer y que hemos recuperado esta mañana es trabajar en la zona de no confort cuando esto se empieza a saturar demasiado estamos trabajando en una zona de confort y el salto a la zona de pánico es muy fácil por lo tanto el despejar la era y dejarle un tanto por ciento elevado de tiempo de dejar ese 20 por ciento de vuestro tiempo para atender imprevistos nos da un mayor colchón a la hora de gestionar lo importante y lo urgente yo mi realidad actual es que yo aproximadamente lo importante y lo urgente más o menos le dedico un 45 por ciento un 50 por ciento de mi tiempo a lo importante y no urgente le dedico prácticamente otro 40 por ciento prácticamente un 10 por ciento a la negociación de lo que no puedo hacer casi un 10 por ciento de mi tiempo y otro 5 por ciento a lo no importante y a lo no urgente que es lo que a mí me gusta pero cada uno tiene su propio marco y este es mi marco de ahora no es el ideal y ya veremos cómo se gestiona eso al final del curso en las próximas diapositivas empezaremos a trabajar esto bueno luego tenemos aquí un par de preguntas las contestamos y nos vamos al descanso eso es lo que yo ¿compartes tu agenda con los demás o viceversa? sí la comparto de todas las maneras vale y luego pregunta no es la manera en la que no compartirla ¿alguna técnica un poco más flexible que los pomodoros? no me siento cómodo con tiempos de trabajo tan cortos y descansos en momentos que a lo mejor me cortan la inspiración vale no le das sin el tiempo es así de sentido yo le entiendo que esto puede ser más flexible y luego ya la última pregunta de todas es que habla del vínculo con las redes sociales ¿no? sí dice tu modelo habla de herramientas básicas y potentes alejado de las redes fantástico pero es una realidad la existencia de estas herramientas ¿tienes algún enlace en tu modelo de eficiencia a redes como Twitter, LinkedIn o algo así? a ver sí las hay y de hecho nosotros utilizamos de hecho incluso hacemos nosotros programamos la mayor parte la mayor parte de la interacción con las redes sociales las programamos dentro de lo que se denominan bot o robot automático que uno está alimentado simplemente por lógica humana es decir por planificación humana y otros por lógica difusa la realidad es que cuando hablamos de redes sociales y hablamos de cronófago y eso hablaremos después a la vuelta de lo que estamos hablando es de cómo nosotros elegimos gestionar nuestro tiempo para con las redes sociales yo no sé si la pregunta va más orientada Isabel y si eres capaz de interpretármela a cómo la gestión del tiempo impacta en las redes sociales o cómo las redes sociales impactan en la gestión del tiempo ¿tú cómo la interpretarías mejor? yo la interpretaría más de cómo las redes sociales impactan ¿no? en la gestión de tu tiempo yo personalmente entiendo si no yo le daría pomodoro es decir le daría espacios de tiempo en el día yo personalmente y eso hablaremos un poquito más tarde cómo segregar las redes sociales las redes sociales yo acepto plenamente que ya están dentro del marco de la organización de nuestro tiempo y sobre todo de la comunicación en ambas direcciones se está diciendo que en ambas direcciones sí en ambas direcciones pues cuando queremos nosotros alimentar redes sociales yo lo que sugiero es dedicar espacios de tiempo a alimentar herramientas que publican básicamente por lo tanto podemos dedicarle periodo de tiempo de la semana a planificar la publicación en las redes sociales si es en sentido contrario y en nuestra relación con las redes sociales yo las separaría en dos vertientes las redes sociales como elemento de comunicación y aquí estaríamos hablando sobre todo de la mensajería instantánea como se llama Slack Whatsapp Telegram Messenger y todas las herramientas de mensajería instantánea que van vendidas en casi todos los programas ya o bien Twitter Instagram Facebook etcétera etcétera que dependiendo de cada cual es simplemente un espacio de compartir de un modo lúdico o de interés Linkedin espacio de interés social o son herramientas son herramientas profesionales en las cuales yo tengo que publicar cosas porque y tengo que estar atento a lo que se publica ahí porque es parte de mi trabajo pero eso es un caso muy especial yo creo que eso no es el caso que representa prácticamente a ninguno de los que estamos aquí porque si no estaría en el marco de la comunicación en el marco de las ventas del marketing etcétera aquí ya la última curiosidad y nos vamos al descanso es que ¿cómo compartes tu agenda? mira la comparto por todas las vías la comparto a través de Google Calendar a través de Calendar a través de a través de una aplicación que nosotros utilizamos que se llama Basecamp la compartimos dentro de nuestro grupo con la hoja que he compartido con vosotros que para nosotros es la principal y la más importante la compartimos ¿qué más? ¿cómo compartimos? la compartimos a través de Slack también en los proyectos los proyectos los estamos derivando la gestión de tareas y la gestión de de agenda desde Slack ¿qué más? ¿qué más? la comparto y comparto una agenda que es la que voy a compartir al final del día de hoy que creo que es de las más importantes porque es la que nos ayuda a entender hacia dónde vamos que es una agenda de muy largo plazo y esa es siempre con medios muy sencillos o con una hoja Excel con algo que sea que se pueda consultar online eso sí eso sí es importante pero que que sea de acceso general que no necesite ningún programa específico muy bien pues yo creo que te vamos a dejar Fali que descanses y que un ratito y dinos a qué hora volvemos yo sugiero a las 6 menos 20 ¿os parece bien a todos? sí estupendo sí pues sí aquí todo el mundo dice que es que bien así que a las a las 6 menos a menos 20 nos encontramos aquí otra vez genial pues nada muchísimas gracias por aguantar este primer tirón y ahora vamos a por el segundo ¿vale? hasta dentro de 20 minutos hasta ahora chao bueno pues si si estáis todos de acuerdo Isabel y si te si me das permiso uy por supuesto todos los permisos concedidos entonces si torre de control nos da permiso iniciamos vuelo bien nos hemos quedado con la matriz de Eisenhower yo he puesto un ejemplo particular de cómo yo gestiono el tiempo a través de esta matriz esta matriz se puede tener en modo digital pero también la podemos tener en modo papel la tenéis en modo papel en la carpeta que os he facilitado en el drive ¿de acuerdo? como bien habréis podido comprobar es una carpeta que tenéis que descargar para así poderla integrar en vuestro drive o descargarla en vuestro ordenador y utilizarla desde cualquier otra plataforma desde cualquier otra plataforma que no sea drive la dropbox o cualquier otra nube que vosotros tengáis particular en cualquier caso si alguien tuviera algún problema con la información correo electrónico y la actualizamos si alguien tiene alguna necesidad particular correo electrónico nos quedamos hasta el final de la tarde y yo trataré una vez que acabemos la presentación no queda mucho queda yo calculo que una hora hora y pico para dejar el resto del tiempo a casos prácticos que os animo a todos a que lo hagáis directamente abriendo audio es decir explicando vuestros casos particulares si no queréis citar a vuestra institución no necesitáis citar a vuestra institución si no necesitáis bajar a detalle no los bajáis pero si es bueno de cara a poder ejemplificar a dar contestaciones que sean útiles para todos vosotros el tener a veces más información que de la que somos capaces de sintetizar en el chat y trabajamos también con otra parte que es la auditiva entonces yo invito a que cuando acabemos la presentación y abramos un poco el micrófono ya para hacer consultas generales todos aquellos que queráis participar pues directamente levantéis la mano en la aplicación y se os da paso para que intervengáis dice Isabel a Darbe que no le ha llegado el link Isabel ¿serías tan amable de volver otra vez a pegarle el link en el chat? y con eso ya continuamos bueno pues nos hemos quedado en la matriz de Eisenhower esa matriz que nos permite como bien hemos hablado fijar prioridad e importancia y asignarle una duración si no queremos trabajar con duración como bien ha comentado uno de los compañeros no es importante porque a lo mejor hay elementos que tienen una duración que es incierta o porque simplemente no nos sentimos confortables dándole una duración porque nos pueda mermar nuestra capacidad creativa o nos pueda limitar en algún sentido bueno perfecto no se le asignó la duración mi recomendación es que siempre hagáis el ejercicio de ponerle duración ¿con qué fin? con el fin de ir aprendiendo es decir de ir aprendiendo a dimensionar esto es con carácter general no con carácter particular para ir aprendiendo a dimensionar el proceso de prueba y error prueba y error prueba y error nos va generando un aprendizaje permanente es asumir que la duración que le vamos a poner es estimativa pero vamos a tratar de jugar con nuestra experiencia con la experiencia de las personas que nos rodean para fijar una duración o una estimación si nos acostumbramos a no fijar duración en las tareas es muy probable que se produzca el colapso de lo urgente y de lo importante por lo tanto aunque no siempre hay una norma que seguimos mi mujer y yo desde hace muchos años que siempre no siempre no nunca y en los modelos de gestión del tiempo es plenamente aplicable no siempre no nunca cualquier cosa es posible volviendo otra vez a la matriz y a su aplicación nos llega la tarea esa tarea decimos si es importante si es urgente y la incorporamos en ese marco de la planificación que puede ser en el muy corto plazo en el corto plazo en el medio plazo en el largo plazo y trabajamos en esa dimensión de agenda esa dimensión de agenda que puede llegar aproximadamente a un año yo suelo agendar las cosas con un margen de un año aproximadamente hay eventos a los que vas a asistir y eso te va a bloquear una semana diez días sabes que vas a tener periodos vacacionales es decir hay cosas que se pueden bloquear a muy largo plazo incluso eventos puntuales que quieras realizar todavía no están agendados no están planificados pero que los bloqueas para que sean tu punto de negociación de cuando quieres que se realice por lo tanto llega esa tarea y inmediatamente la podemos colocar en cualquiera de las casillas y eso lo podemos hacer de una manera manual o de una manera digital a través de programas o de cualquier otro modo y esto nos da un mapa general de las actividades que tenemos que realizar la primera decisión es delegamos o la hacemos inmediatamente o la pasamos al marco de lo importante pero no urgente una vez que ya hemos hecho eso podemos utilizar la caja esa caja negra la de la no importante y no urgente para dejar ahí vuestras ideas nuestros deseos aquellos que nos gustaría hacer por lo tanto llega nuestra tarea fijaros como esta matriz cambia el orden importante sin importancia urgente prorrogable ¿no recuerdo? y lo que es urgente e importante nos ponemos en marcha y lo hacemos lo que es urgente y sin importancia lo agendamos lo que está lo que tiene lo que no tiene importancia o es prorrogable o bien lo delegamos o bien automáticamente pasa a la basura y lo que es importante y a la vez es prorrogable también está en el marco está en el marco de la delegación quiero simplemente con esto deciros que puede estar también en el marco de la delegación la delegación en el dominio del tiempo o en la delegación en el dominio de las personas que lo hace pero en cualquier caso no es una procrastinación sino es un un agendado de la tarea y finalmente esto si queremos o no queremos lo podemos incorporar dentro del marco de los pomodoros tenemos nuestro espacio de tiempo no tiene ninguna actividad o si tiene un grupo de actividades a tener urgente y lo importante y comenzamos aquí tenemos cuatro pomodoros cuatro pomodoros de 45 minutos perfecto esta mañana le voy a dedicar uno arranco mi pomodoro y me pongo a trabajar a lo largo del tiempo ya comienzo a ver qué tareas voy realizando y aquí comienzo a aprender sobre eficiencia sobre productividad y sobre eficacia cuando algo no lo hacemos y está permanentemente en un lugar en el cual no hacemos y sigue pasando permanentemente a una posición relegada es decir de una zona que es importante a una que no es importante ya no estamos dando cuenta que con esa tarea tenemos que cambiar nuestra estrategia tenemos que cambiar la gestión del tiempo relacionada con ese proyecto de una manera diferente pero ya empezamos a tener alguna métrica es a qué dedicamos el tiempo cuánto tiempo le hemos dedicado y cuándo lo hemos hecho dicho esto entramos en un plano que a mí me chifla me encanta creo que para mí ha sido uno de los mayores descubrimientos de estos últimos 15 años que es la comunicación como una de las expresiones de la estructura de pensamiento de la estructura emocional y como una herramienta fundamental para tomar la temperatura a las personas y a las organizaciones en cualquier momento dado que a través de su lenguaje no verbal y a través de su lenguaje no verbal recibimos una cantidad de información súper eficaz para facilitar el acompañamiento en la gestión o para intervenir en la gestión hay un modelo de comunicación que a mí personalmente me parece tremendamente eficiente porque sigue un modelo que es muy comprensible que es el modelo que he desarrollado por Marshall Rosenberg que es la comunicación no violenta la comunicación no violenta se basa fundamentalmente en la identificación de las necesidades individuales y colectivas y en activar los procesos de negociación de hecho la formación en comunicación no violenta es una disciplina que se tarda años y cuando hablo de años se tarda una década en integrar dentro de la competencia inconsciente ¿por qué? porque siempre y cuando obviamente no la hayamos incorporado dentro del modelo educativo de la relación con nuestro propio hijo es decir facilitándole a ellos permanentemente una autoobservación en sus necesidades y cómo se manifiestan sus necesidades desde un punto de vista de su estructura de pensamiento emocional y conductual si nosotros somos capaces de entrenar a los niños en ese sentido o a nuestros estudiantes en su fase más plástica son verdaderos artistas en la comunicación no violenta y es maravilloso ver como un niño con 8 o 9 años es capaz de aplicar técnicas de comunicación no violenta que se desarrollaron para negociación de muy alto nivel en Naciones Unidas en situaciones de conflicto y las aplican con una agilidad y con una naturalidad enorme la comunicación no violenta es un método que os invito a ver y a leer en el libro de comunicación no violenta de Masson Rosenberg que tuvo su última edición si no recuerdo mal en el año 2007 un poco antes de que él muriera y nos recoge un poco las fases en las que se produce la interacción comunicativa esto si además lo mezclamos con técnicas de lenguaje no verbal como por ejemplo la de Paul Ekman en la que somos capaces no de una manera subjetiva sino de una manera netamente objetiva de entender o de observar de una manera consciente el comportamiento no verbal el 80% de la comunicación que recibimos es no verbal es nuestra mirada nuestra respuesta muscular facial nuestra posición de las manos nuestra posición corporal la coherencia entre las diferentes tensiones musculares que se producen en la cara las reacciones espontáneas inconscientes frente a la respuesta consciente bueno si somos capaces de entrenarnos en la comunicación en la estructura del lenguaje y en la respuesta no verbal del lenguaje que es la física fundamentalmente y el tono de voz la entonación etcétera de repente tenemos una herramienta para facilitar los aspectos de mitigación de gestión de eficiencia de ineficiencia que están vinculados con los procesos de negociación con los procesos de comunicación de coordinación y de alineación de propósitos por lo tanto os invito a que si queréis explorar el proceso el camino de la eficiencia y queréis comenzar el camino de la autoexploración del desarrollo personal utilicéis la estructura del lenguaje como una de las vías de exploración no os digo que sea la más importante no lo es pero si es una que para mí ha sido un elemento de transformación muy importante y que dice que decía Marshall Rosenberg o con qué frase me quedo para sintetizar dice la violencia es una expresión trágica de las necesidades no cubiertas del individuo de la sociedad de un equipo de una organización cuando esas necesidades no las explicitamos cuando no son conocidas cuando incluso nosotros mismos no las conocemos y cuando las transferimos y las convertimos en emociones sustitutivas cuando las convertimos en conductas que no están alineadas con el contexto que como decía Goleman no son pertinentes que duran mucho que tienen una intensidad muy alta porque se manifiestan de una manera inconsciente cuando no te llevamos al consciente la necesidad se produce una dificultad en la comunicación enorme yo creo que estamos viviendo durante estos días y en fases anteriores a estos días en estos años anteriores tanto a nivel nacional como a nivel internacional vivimos permanentemente esto por eso la comunicación no violenta ha sido una herramienta fundamental en la formación de los cuerpos diplomáticos y de todas aquellas personas que han estado vinculadas vinculadas con el marco de la negociación y la mediación ¿y por qué Hugo menciona esto? porque un cronófago uno de los principales cronófagos es el no el no saber decir que no ¿por qué no decimos que no? bueno esto es muy complicado esto es tremendamente complicado y esto lo podríamos relacionar rápidamente con la pirámide de necesidades de Maslow lo podríamos hablar con los niveles neurológicos de DILS es decir con nuestros valores con nuestra trascendencia con nuestras creencias con nuestras presuposiciones es decir con nuestra estructura profunda de conocimiento de autoconocimiento de pensamiento de emoción de conducta etcétera entonces ¿por qué no decimos que no? es muy complicado contestar esta pregunta no es para nada evidente y ahí es donde entra el desarrollo personal y el autoconocimiento pero sí os voy a pedir lo siguiente y os voy a pedir que atendamos que el no saber no tener habilidades para decir que no supone uno de los mayores cronófagos en términos laborales y en términos de gestión de nuestro tiempo y os voy a pedir una consulta a ver qué te parece Isabel si te parece somos capaces de activar tengo por aquí a Rosalía que parece que estaba sin que no soy no soy capaz de no me deja hacerla no me deja admitirla no sé por qué qué raro la rechaza pero no te preocupes sigue y ya me estoy yo pendiente de ella ya la he ah perdón la he visto aquí de reojo y es que la estoy intentando admitir y me la rechazo no sé por qué pero ya estoy hablando con ella qué te parece si activamos entonces esta votación y me gustaría que activáramos una votación en la que nos diera vuestra opinión sobre a ver esta es la votación de sé decir que no decir que no vale pues ahí va ahí va ¿verdad? ¿sabéis decir que no? pues estamos ya casi en un 60 70% 74 76 voy a pararlo delante que tengo doble pantalla y yo creo que ya con un 83% de votación más o menos tenemos una muestra bastante representativa de los que estamos en la en la sala finalizamos bueno pues fijaros hay dos bloques hay dos bloques que son muy importantes porque nos muestran que no tienen impacto no tiene impacto en no saber decir que no en su vida que son el primero y el último no no sé no sé decir que no pero no me impacta no 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 tiene una repercusión en mi vida hay otro pequeño bloque que es un no es un pequeño es un un buen bloque que dice que sí y no se siente culpable por hacerlo y hay otro bloque en el que dice que sí o que no pero que sí se siente culpable en ese proceso de culpabilidad de no satisfacción de las expectativas ajenas se produce una conexión profunda con el sentido de pertenencia al grupo cuando nosotros decimos que no automáticamente de un modo inconsciente estamos conectando con la posibilidad de ser excluidos de un grupo y esa potencial exclusión esa potencial no satisfacción de las necesidades de un tercero esto tiene muchos matices esta simplificación para aquellos que conozcáis el mundo de la psicología el mundo no es tan fácil pero para una divulgación sencilla me voy a admitir esta simplificación cuando uno dice que no pone en funcionamiento mecanismos en los cuales trata de validar la satisfacción de las necesidades del otro y le cuesta valorar si están alineados o no están alineadas con las necesidades individuales son en ese 73% donde los procesos de negociación donde la comunicación son clave y no es deteñable que un 76% de nosotros sufra un impacto emocional cuando tiene que decir que no independientemente de que lo diga o no lo diga es un elemento muy relevante para reflexionar os voy a pasar literatura para trabajar pero os recomiendo que comencéis por el libro de comunicación no violenta de Marcia Rosenberg porque ahí trata no la gestión de la culpa sino la gestión de la necesidad es decir el ir hacia y no el huir de y es un texto que yo entiendo que puede ser muy ilustrativo para todos vosotros y para mí lo fue hace ya mucho tiempo cuando lo leí me pareció tremendamente interesante si os parece dejamos de compartir y continuamos si controla la capacidad de decir que no o de negociar o de mediar o de consensuar ya tienes el primer paso para ser asertivo es decir es necesario y os recomiendo como objetivo identificar y expresar con claridad tus necesidades identificar y expresar tu claridad con tus necesidades no es de una manera abrupta manifestar lo que se te pasa por la cabeza no es un ejercicio mucho más sincero y mucho más profundo que es reflexionar contigo mismo qué es lo que necesitas y eso os tengo que decir que no se realiza en tiempo real ese es un ejercicio que se requiere una maduración previa con eso hay que conectar con la parte de arriba de la pirámide en esa planificación a largo plazo hay que tener claros cuáles son los valores individuales y cuáles son los valores colectivos hay que saber cuál es el propósito de tu contexto de trabajo y hay que conocer tu propósito personal tu propósito personal que es variable todo lo que estamos hablando siempre es variable hay cosas que varían menos en el dominio del tiempo o que son más protagonistas en el dominio del tiempo hay valores que son más importantes la seguridad la seguridad económica la amistad cualquier valor que la familia en cada periodo va variando su escala pero normalmente suelen estar siempre en los primeros órdenes de magnitud la cuestión es que tus necesidades están muy vinculadas con ese conocimiento profundo de tus niveles neurológicos de tus necesidades profundos tanto de carácter básico como de carácter más elevado el segundo no des rodeo y evitas justificación tus necesidades no necesitan ser justificadas son tu necesidad no son ni una amenaza para nadie ni una justificación para ti por lo tanto hay que ser directo una vez que ya uno lo tiene claro tiene que ser directo entendiendo de que no se están estableciendo fronteras o sí pero que son negociables tenemos opiniones y las tenemos bien maduradas y conformadas pero que en el momento en el que se produce un diálogo se negocian se encuentra un punto intermedio hay que cuidar el lenguaje no verbal en la expresión de las necesidades en la insacomunicación no lenta tiene que haber coherencia entre lo que pensamos y lo que decimos esa coherencia entre lo que pensamos y lo que decimos viene derivada de la maduración previa tener en cuenta que nuestro inconsciente es capaz de dar una respuesta mucho más rápida de nuestro consciente dar una respuesta muscular corporal más rápida de lo que nosotros somos capaces de expresar verbalmente a menos que sea una metalleta en términos lingüísticos entonces normalmente siempre suele haber disonancias por eso es relativamente sencillo cuando ya prestan mucha atención en el lenguaje no corporal perdón en el lenguaje corporal en el lenguaje no verbal identificar esa incongruencia si una persona identifica incongruencia en la gestión de las necesidades automáticamente aparece un conflicto y aparece un cronófago enorme porque ya se ha perdido la confianza la siguiente es utilizar la primera persona yo yo necesito yo deseo yo quiero yo siento dejar de hablar del tú tú lo que tienes que hacer tú lo que has visto tú lo que tenías que haber hecho el cambiar el lenguaje el lenguaje verbal no solamente es una manera forzada de no inducir violencia sino es una manera incociente de asumir responsabilidad de volverse individual y estar dentro de la zona de influencia de uno mismo es decir yo lo que necesito lo necesito yo me da exactamente igual si la otra no perdón si me da igual pero respeto de una manera prioritaria mis necesidades frente a las necesidades que tiene el que tengo delante siempre y cuando no se produzca un proceso de negociación la clave y la búsqueda del proceso de negociación es decir es ir observándolo todo de diferentes perspectivas el individuo que expresa su necesidad y el individuo que expresa su necesidad y ambos encuentran un punto en común pero desde la primera persona se hace de una manera más eficiente no disculparse cuando uno necesita algo lo necesita no necesita una disculpa salvo que lo que uno necesite sepa perfectamente que no es ecológico que va a tener un impacto negativo en el que tiene delante en ese sentido también aparecen las habilidades de negociación son fundamentales y la manera en la que expresamos las cosas también es importante y el hecho de que haya congruencia verbal no física y verbal también facilita la asimilación por parte del tercero pero empezar por una disculpa no ayuda a una comunicación fluida ponernos conscientemente fuera de nuestra zona de confort es decir comunicar de una manera no violenta de una manera consciente aquellas cosas que sepamos que inmediatamente nosotros entramos en una situación de estrés una dificultad en la comunicación retarnos permanentemente retarnos con nuestro jefe con nuestro compañero retarnos a ser asertivo a entender la realidad del otro a entender que detrás de sus manifestaciones no conscientes de ira de miedo de alegría inoportuna o de tristeza permanente hay una realidad y que detrás de entender esa realidad hay un proceso de negociación que acelera la gestión del tiempo la eficiencia en encontrar un resultado cuando la asertividad no es posible lo más fácil es sustituir eso por la empatía hay algunos de nosotros que nos gusta utilizar el concepto de compasión la empatía como un ejercicio más profundo de empatía en el que tratando de ponerte la piel de la otra persona tratas de que tus acciones no generen en el dolor que no generen en el fricción eso no siempre es posible pero el ser consciente o tratar de ponerte en la posición consciente de no querer generar dolor en la otra persona o la de ponerte en la situación del otro facilita también el proceso de negociación y fluidifica la toma de decisiones estamos hablando de ser capaces de hacer eso en un espacio de tiempo muy pequeño en el cual se desbloquea un problema que puede perdurar semanas en un proceso de gestión de un proyecto o una negociación con un cliente o una negociación con un colaborador en un proyecto entonces ser consciente de que elegir una comunicación no violenta a no elegir una comunicación no violenta puede ser el elemento que defina permanentemente la eficiencia del proyecto e incluso que se vaya propagando entre proyectos es decir que genera un programa profundo una variación de la homeostasis en la relación del equipo bueno buscamos alguna ayuda pues frases vamos a utilizar frases para comunicarnos de una manera no violenta pues no puedo comprometerme con esto porque no tengo otras prioridades en este momento no tienes que justificar simplemente identificas que tienes otras prioridades si tuvieras que dar justificación a tu propio equipo o a personas a las cuales tienes que dar información de por qué como tú ya tienes un esquema maduro de tus tareas de la organización de tus prioridades eres capaz de justificarlo y ahí tenemos un buen punto de partida para una negociación ahora no es un buen momento porque estoy metido de lleno en otro tema ¿por qué no me vuelve a recordar en X tiempo? estamos pasando de lo urgente de lo importante estamos llevándolo a lo importante pero no urgente estamos generando un proceso de negociación estamos trasladándolo de caja el no puedo comprometerme con esto por cierto en la fase anterior es un marco de inicio de negociación me encantaría hacerlo si es sincero por supuesto no se trata de mentir pero explico mi contexto si yo tengo la suficiente conciencia si sé que tengo una persona empática adelante comienzo un proceso de negociación a través de la empatía déjame que yo te lo piense y te lo digo yo esto lo hago permanentemente yo no respondo ¿necesitaría acabar? pues déjame que lo piense y te lo digo ¿por qué? pues porque no siempre tenemos los recursos necesarios o no tenemos la información necesaria ni hemos formulado las preguntas adecuadas para poder tener claro si te puedes comprometer o no te puedes comprometer porque en el momento en el que sí no hemos comprometido sí tenemos un vínculo una alianza entre con la otra persona por lo tanto el el que la otra persona sea consciente de que necesitas tiempo para pensar es evidente esto no me interesa ahora pero lo tendré en cuenta esto es un ejercicio muy interesante que os invito a practicarlo aquí es donde uno de los este de los no y no me siento culpable esto es de los más complicados oye pues esto me estás contando lo respeto veo lo veo justificado o no lo veo justificado pero no me interesa no me interesa y no tengo por qué dar explicaciones pero lo voy a tener en cuenta o sea entiendo tu punto lo voy a mantener ahí en el foco yo voy a seguir por donde tengo que fijar y si en algún momento encuentro información que me permita recuperar tu punto tu posición perceptiva tu posición la recuperaré ¿vale? una manera de mantener la inclusión pero decir que no vas a variar tu línea de trabajo yo no soy la persona indicada para ayudarte ¿por qué no le preguntas a fulano? esto es una delegación pura y dura de lo urgente e importante pasarlo a lo importante o sea lo urgente pero para ti no importante yo no no soy ese y otras muchas bien pero la más importante es no, no puedo no, no puedo lo siento enormemente sé lo importante que es para ti me encantaría poderte ayudar si encuentras otra manera o otro sitio otra cuestión en la que yo te pueda ayudar estaré encantado pero no, no puedo no, de verdad me tienes que ayudar bueno, pues hay una técnica que es el disco rayado que es en primer lugar manifestar lo que tú necesitas perdón, no empatizar con la otra persona en primer lugar después de empatizar manifestar lo que tú necesitas manifestar por qué eso se pone en contradicción con tus propias necesidades ofrecer un alter y ofrecer un alternativo la otra persona está en su mapa y lo que necesita es lo que necesita bueno, pues la técnica es el disco rayado vuelvo a repetir una y otra vez sin manifestar activo sin manifestar manteniendo una congruencia entre entender qué es lo que él necesita y saber qué es lo que tú necesitas o repetir una y otra vez hasta que la persona se cansa y se abre a explorar nuevas opciones esa es una de las técnicas más eficientes en comunicación no violenta para negociar con aquellas personas que no están abiertas a negociar en primera instancia que es cansarlo bueno es un cronógrafo o sea un cronógrafo es un cronófago es un comedor si quieres si quieres Fali te hago un par de preguntas que hay vinculado con lo que acabas de contar claro claro que sí mira hay una que dice que se pueden confundir necesidades con deseos ¿cómo distinguirlo? si es así ¿cómo distinguirlo? ¿os acordáis que hemos definido antes los objetivos? sí vale venga ¿me permitís que recupere la diapositiva? claro es más fácil porque luego obviamente me lo me lo sepo de memoria pero es mejor verlo visual y auditivamente a la vez una necesidad un objetivo una tarea tiene que tener muchas de estas tiene que tener no todos estos atributos no tiene por qué tenerlos todos a la vez pero es una muy buena manera de de filtrar es una muy buena ¿qué es un deseo y qué es una necesidad? bueno pues primero podemos ver si ese objetivo esa necesidad entre otras cosas es apropiada si es positiva para el entorno si es inofensiva para todos si es realista si empezamos a pasar por el filtro de la necesidad o de lo que plantea como necesidad la otra persona a través de todos estos filtros que hay estos y otros muchos y ahora hablaremos de lo siguiente automáticamente se va produciendo un proceso de toma de conciencia en la otra persona porque hay preguntas que es capaz de responder y otras que no es capaz de responder pero recordar que hay otra técnica que es mucho más potente todavía y que viene de la programación neurolingüística y es esta es el chacking es el trocearlo todo es ir de lo concreto a lo general de lo general a lo concreto del para qué y el por qué con quién cuándo esto a quién ayudaría y específicamente cómo sería y para cuándo lo querría y de repente cuando esa persona empieza a confrontarse con una un despiece de esa necesidad es probable que encuentre que esa necesidad es pertinente que es oportuna que es adecuada que es útil para él y para su contexto pero si no hacemos ese ejercicio de despiece con él si no realizamos ese proceso de acompañamiento que es responsabilidad suya que cuando uno presenta sus necesidades ya tiene que uno mismo haber hecho todo ese ejercicio pero no todo con el que todo aquel con el que nos encontramos ha sido capaz de confrontar consigo mismo ese despiece de la necesidad y dilucidar si es oportuno o no plantearla entonces en ese momento si esa necesidad porque a nivel jerárquico porque a nivel de porque porque se identifica como como una urgencia y de repente ponen la alarma al sistema es decir si realmente nosotros tenemos que elegir entre hacer la tarea o negociar la tarea tenemos que empezar a aplicar las dos técnicas que hay más pero os invito a que empecéis a utilizar estas dos es decir ver si es lo suficientemente precisa clear pure o si está lo suficientemente desgranada en todos sus vatices para evaluar su factibilidad su viabilidad o su oportunidad es un ejercicio costoso en términos energéticos por cierto es un ejercicio tremendamente costoso muy bien y luego mira tienes otra pregunta que dice que por qué dices que la compasión no siempre es posible esta es bonita esta pregunta ¿he dicho yo eso? ¿he dicho yo eso? no 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 eso la compasión no has dicho eso vale si lo he dicho lo he dicho mal no 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 a lo mejor lo que no es posible es ser asertivo asertivo eso es lo que has dicho sí no pero puedo haberlo expresado mal porque no bueno casi tienes oportunidad de matizarlo sí pues la diferencia entre hacer una comunicación eficiente una comunicación no violenta y si podemos elevarla a una comunicación empática con una escucha activa una escucha que entienda no solamente lo que se dice sino quién lo dice desde dónde lo dice cómo lo dice qué es lo que necesita qué impacto tiene lo que necesita en él mismo en nosotros y en el contexto es decir ese ejercicio de escucha plenamente activa tiene una trascendencia mayor que bueno que a algunos de nosotros nos parece tremendamente tremendamente inspiradora a la hora de generar una interacción con un tercero y es que no genere dolor que no genere sufrimiento en nadie ninguna de las partes entonces cuando uno conecta con eso se desbloquea el yo y pasamos a hablar del nosotros y eso en términos de gestión de equipo o gestión de tiempo es importante porque facilita las posiciones inmovilistas que hacen que no se produzcan las sinergias necesarias para resolver de una manera eficiente un problema no sé si con eso queda contestada la sí muy bien aquí estaban comentando y a mí Fali gracias la compasión es clave ahí estamos sí muy bien pues seguimos si te parece Fali bien pues hemos hablado del no y vamos a hablar de otro tipo de cronófagos vamos a hablar de los cronófagos externos e internos y antes de eso me gustaría que activáramos la que creo que va a ser la última votación y esa última votación está asociada a está activada está activada gracias está activada es la votación de cuáles son tus cronófagos recordar que en esta aplicación el número de opciones que tenemos es limitada me parece que como le he dado yo y tú se ha cerrado vale pues relanzamos ahora vale bien pues el número de opciones es limitada y hemos tenido que decidir he tenido que decidir en qué bloques y tienen intencionalidad contestarla de una manera muy intuitiva os invito siempre a lo mismo recordar que podéis seleccionar muchas todas las que queráis ya vamos por el 50% 58 casi 60 65 venga falta poquito ya para tener una muestra significativa bueno pues ya prácticamente estamos llegando al 80% venga alguno más y ya cerramos con el 80% para que sea completamente válida venga uno más bueno la dejamos entonces la dejamos en un 79% venga ¿qué nos dice el resultado? mira el resultado nos dice algo que ya era bastante esperable era predecible y es el hecho de que las nuevas tecnologías los nuevos modelos de comunicación tienen un impacto muy importante en nuestra atención en la el cómo gestionamos nuestro tiempo hay un proceso de inmediatez en el que hace muy poco comentábamos hace muy poco comentábamos entre un grupo de amigos en los cuales nos dedicamos bastante tiempo a la coordinación de actividades como ciertos modelos ciertos días de comunicación se habían convertido en una obligación en el tiempo de respuesta inmediato es decir prácticamente el hecho de no recibir una contestación de un whatsapp en un tiempo superior al minuto se está percibiendo a nivel emocional como un agravio el no contestar un correo electrónico en el marco de la hora se está considerando como un agravio el no contestar a una llamada telefónica a menos que lleve asociado después un mensaje ya sea un sms o un whatsapp se está considerando como un agravio es decir internamente el cómo se gestiona emocionalmente la necesidad de inmediatez está asociado también en gran medida a una deficiencia en el modelo de gestión de la empatía y de la gestión del tiempo en general esto quiere decir que las respuestas inmediatas para nosotros son un estímulo que nos ayuda a sentirnos aceptados o atendidos por aquellas personas que necesitamos de su comunicación o de su interacción esto está limitando y dificultando la gestión del tiempo por ello si esto lo llevamos hacia el marco de cómo podemos resolverlo solamente lo podemos resolver con la misma herramienta y es con políticas y con cultura de comunicación comunicación que nos permita negociar y comunicación y estrategias de negociación corporativa que nos permitan tener reglas culturales asociadas a la gestión de los nuevos medios de comunicación por eso os invito a que dentro de vuestras propias organizaciones dentro de ese marco de lo que podéis hacer a nivel organizacional y de lo que podéis hacer a nivel personal permanentemente negociéis con las personas con las que trabajáis cómo vosotros elegís y decidís gestionar los medios de comunicación y eso cómo se hace pues se hace con comunicación no violenta y es explicando las reglas del juego al principio de un proyecto en el momento en el que lo necesitemos si no lo hemos negociado previamente o al principio de la interacción o la incorporación dentro de un grupo de trabajo y es decir señores yo los correos electrónicos los correos los trato de contestar siempre lo antes posible entiendo que cuando me los envían ustedes son muy importantes para nosotros os ruego por favor que si es un correo que por alguna razón es de carácter urgente que en la cabecera del mensaje por favor pongan que es urgente si yo puedo atender ese 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 correo inmediatamente les contestaré indicándoles que voy a contestarle en un plazo determinado o les contestaré si eso no es posible les diré que lo agregaré a un tercero o bien tendremos que buscar una manera de resolverlo diferente agendándolo y llevándolo a otro sitio whatsapp tres cuartos de lo mismo yo las herramientas la mensajería instantánea solamente la utilizo de tal a tal hora y eso se negocia con una persona se marcan unas reglas con un grupo de trabajo e incluso como vamos a ver ahora podemos tener estrategias de gestión de uno de los cronólogos principales que tenemos ahora mismo que es la comunicación instantánea en otros elementos que yo creo que son importantes poner de manifiesto están las labores administrativas y las reuniones las mejoras en los procesos de digitalización todavía tienen un gran recorrido de mejora hemos pasado de papel a digital muchas cosas pero hemos mantenido los mismos procesos por lo tanto la optimización de los procesos ha sido muy baja solamente lo que hemos hecho ha sido cambiar la plataforma a través de la cual hacemos las actividades cuando la organización aprovecha los procesos de digitalización para mejorar sus procesos y hacerlos realmente eficientes y dotar de mayor espacio a los individuos para tener aportar valor añadido para aportar aquello que saben hacer bien o para formarse y ser mejores profesionales las labores de coordinación y de gestión se reducen mucho en el tiempo de hecho en los modelos ágiles estas labores de coordinación y de gestión no deben de superar un 10% del tiempo de nadie un 10% del tiempo una reunión de coordinación clave semanal en un modelo ágil en ese modelo que hemos dicho voluble rápido complejo incluso caótico las reuniones de coordinación de una semana duran 15 minutos ni uno más están todas las funcionalidades y todas las tareas definidas y llegan se reúnen las personas y dicen yo esta semana he hecho esto ya lo he terminado lo paso a hecho esta semana voy a comenzar por esta tarea la recojo yo a menos que alguien la quiera coger y trataré de combinarla con esta que será la segunda que me quedaré y pasa al siguiente y comienza tiki 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 y esa reorganización se hace de carácter semanal no en el marco del día en los modelos ágiles no se permite la reorganización de las agendas en el día y esa es una mejora que poco a poco se irán implantando en nuestros sistemas organizacionales la gestión de conflictos es el otro gran protagonista y ese está asociado a la parte de desarrollo personal por eso el que las organizaciones inviertan y las personas de una manera individual inviertan gran tiempo en ese desarrollo intrapersonal e interpersonal es uno de los mayores valores y de los mayores retos que tenemos desde un punto de vista organizacional para los próximos diez años en los cuales se va a producir una transformación radical de nuestra manera de trabajar y de interactuar con nuestro modelo laboral donde nuestras profesiones van a transformarse notablemente y donde nuestras actividades van a dejar de ser igual a lo que eran antes dado que en muchos casos ni siquiera tienen nombre las actividades profesionales a las cuales nos vamos a dedicar esta es una frase que repetimos mucho mucho últimamente si os parece bien y habiendo tomado un poco esa visión general que habéis dado a vosotros muchísimas gracias por el feedback vamos a continuar con los cronófagos por lo tanto la incapacidad de decir que no roba tiempo la falta de atención y la desmotivación como hemos visto en la propia encuesta roba tiempo la vaciedad es decir tratar temas reuniones el que no haya un contenido específico claro que atienda una necesidad o un propósito roba tiempo el diálogo interno roba muchísimo tiempo muchísimo tiempo la congestión de la cola superior es un enorme cronófago es decir el no saber delegar o no saber negociar el pasar a otro plazo a otra dimensión temporal una actividad también es otro gran cronófago nos queda por tratar en el ámbito de los cronófagos las reuniones interminables y a esto me gustaría dedicarle un capítulo especial va a ser de muy poca figura va a ser una lista de propuestas personales basada en experiencia en la que os recomiendo que poco a poco a medida que esté en vuestra mano permanentemente negociéis y eliminéis y es la reunionitis convoca una reunión solo y exclusivamente si es necesario solo y exclusivamente todo lo que no sea exclusivo exclusivamente necesario será un déficit de coste o sea perdón es déficit de eficiencia tremendo mirad una reunión yo no sé si habéis hecho el ejercicio y esto yo si lo hago en otros cursos y es que comencemos el curso evaluando cuánto cuesta cuánto vale en términos monetarios esa cosa que decíamos que era oro que era el tiempo cuánto vale tu hora cuánto cuesta tu hora pero además hay otro valor que es el coste de oportunidad cuando tú haces algo y no puedes hacer otra cosa eso cuánto cuesta yo os invito a que hagáis una reflexión en casa y que evaluéis cuánto vale una hora cuando valoréis el esfuerzo de una reunión y si hacéis el esfuerzo de una reunión internacional vais a alucinar una reunión de una mañana puede costar sin problemas de ningún tipo mil mil y pico euros sin ningún problema en una institución pública en una institución privada que a veces tiene unos gastos generales explícitos que no implícitos que pueden ser mayores los de la pública mayores una reunión puede costar hasta dos mil o dos mil y pico euros si tú reúnes en una habitación a cuatro o cinco personas durante cuatro horas y de esa reunión no sale algo concreto que tenga un valor de dos mil euros estamos tirando el tiempo estamos básicamente en cuatro o cinco horas tirando el valor de un sueldo de una de la producción de una persona define con antelación los temas que tienes que tratar y envía la agenda es una cuestión de cortesía y de eficiencia porque para vincular si es necesario tienes que tener unos temas a tratar si no hay temas a tratar no hay reunión yo os invito a que os neguéis a asistir a reuniones en las que no haya una agenda marca el título y el objetivo lo más claro posible con qué nos tenemos que ir de una reunión asigna el nivel de importancia para que la gente sea capaz de poder elegir en función de otras actividades que tenga simultáneas si asiste o no asiste y por lo tanto dar vía alternativa a los que no puedan asistir para que tengan un acta o tengan un feedback muy concreto hay que hacer un seguimiento de quién acude o no eso es importantísimo porque el día de mañana el que ha recibido la información de primera mano es responsable de haberla gestionado o haberla negociado in situ el que no ha estado solamente tendrá la información que será sintética y ese podrá negociar poco porque habrá elegido y por lo tanto habrá tendrá que aceptar su elección pero en cualquier caso si acudes apunta define y aclara los roles que tiene cada persona cuando vaya a una reunión hay que saber si uno va a aportar o por si espera de él que aporte algo concreto o simplemente va a dar feedback sobre su opinión en ese caso se le pide participación pero en cualquier reunión tienes un rol asigna tiempo y este no debe ser muy corto las reuniones os invito a que probéis a tenerlas de un tiempo máximo de duración de 45 minutos de 15 minutos para decisiones ejecutivas es decir que casi el 50 o 60% de las reuniones no duren más de 15 minutos y en las reuniones de feedback aquellas que sean de autoevaluación duren entre una hora y media y una mañana es decir que sean reuniones largas que permitan la replanificación completa del sistema hay que convocar con una antelación suficiente ya hemos visto cómo se planifica en el tiempo cuál sería el ideal de planificación entre 15 días y un mes si es posible meses de distancia pero con la antelación suficiente hay que respetar los tiempos hay que ser muy eficientes en el respeto de los tiempos porque la gente tiene agenda y cuando agenda una reunión a las 9 de la mañana no puede no gestionar el resto de la mañana y robar ese 20% a cualquier reunión a la que vaya a ir las reuniones empiezan y acaban a la hora y si es posible antes porque se haya conseguido el objetivo y cada uno se vaya con lo que necesita hay que contar con un moderador tiene que haber un primo interpare en todas las reuniones si no lo hay tiene que ser el líder de equipo aquella persona que tenga delegada bien en el proyecto o bien en el sistema la coordinación pero si no es la persona adecuada porque no es el tema no es el suyo tiene que delegar explícitamente la coordinación en esa persona y no lo puede hacer de una manera implícita para que todos los asistentes sepan a quién tienen que atender y en qué orden hay que dejar los temas de debate para el final exposición contexto información posibilidades opciones detectadas y finalmente toma de decisiones es decir la reunión tiene que estar ya preparada prácticamente para de un modo ejecutivo tomar decisiones cuando acabemos las reuniones hay que hacer un feedback qué hemos hablado de qué hemos hablado qué ha cambiado desde qué hemos hablado y por supuesto hay que empezar con una primera acción una primera acción que se derive en tareas pendientes es decir hay que coger directamente en nuestro móvil hay que coger directamente en nuestra agenda y tenemos que tener claro qué cómo con quién y para cuándo los cuatro pilares tienen que salir perfectamente claros de esa reunión correo electrónico os muestro mi correo electrónico esto es una captura de hace dos o tres días no me acuerdo de cuándo fue fijaros como ese es el correo electrónico yo tengo gmail desde el año 2004 desde el año 2004 y yo tengo todas mis cuentas de correo las tengo aglutinadas en el en el correo de todas yo he recibido en estos años 33.658 correos que no incluyen spam que no incluyen spam son correos que tienen en un grado mayor o menor un cierto nivel de atención para mí yo suelo recibir aproximadamente al día una cantidad variable entre 20 y 80 correos electrónicos que tengo que atender en un nivel de atención variable hay algunos que pueden ser de horas hay algunos que son de segundos por eso hay que saber qué tipo de correo electrónico debo de contestar en los pomodoros de correo electrónico es decir en los momentos en los que yo voy a atender el correo electrónico en los momentos en los que yo voy a replanificar selecciono qué correo electrónico voy a contestar inmediatamente y los que no vaya a contestar inmediatamente les digo chicos no lo voy a contestar lo dejo sin contestar es decir no voy a contestar inmediatamente no puedo una frase súper rápida esto es muy muy rápido lo contestaré en una fecha estimada entre uno y una semana entre uno y los próximos 15 días es decir cuando en función de la cantidad pero si os fijáis aquí yo tengo casi 6.000 correos sin leer digo no tienen spam son correos sin spam y son correos que o bien no está bien definido el objeto son correos en los que el objeto me dice claramente que no es necesario en ese momento que yo le preste atención porque es un correo de comunicación general y tengo claramente definido el responsable o porque he llegado a saturación he llegado a saturación y no puedo contestar más todo eso está aquí en estos 6.000 y pico correos 6.000 y pico correos que supone prácticamente si no me equivoco pues un entorno de un 20% del correo electrónico que recibe aquí simplemente os remarco las dos cifras que acabo de decir gestión eficaz de las redes de las redes yo las redes sociales he de deciros que creo que son uno de los canales participativos más interesantes que han aparecido como en términos de comunicación en la historia de la comunicación y creo que son uno de los focos de comunicación o de generación de información más complejos de gestionar en términos individuales en términos institucionales y en términos sociales por lo tanto aquí yo no voy a entrar yo lo único que voy a hacer es poneros el foco en que debemos de separar en el que tenemos que elegir una manera autocosciente totalmente consciente de gestionar cómo voy a elegir el gestionar este tipo de información este tipo de información yo personalmente estoy en una filosofía en la que dentro de mi propósito de vida está eliminar prácticamente todas las redes sociales de aquí a un plazo de tres años lo voy a ir haciendo muy poco a poco ya lo he hecho con algunas redes sociales y poco a poco voy a ir haciendo que los proyectos en los que vaya incorporando y las organizaciones en las que vaya incorporando vayan automatizando los procesos de comunicación y participación en las redes sociales porque creo que son importantes pero voy a ir separando ámbito profesional de ámbito privado para ser capaces de apagar y de tener espacios de tiempo recordar que yo soy partidario de que haya una unicidad en la agenda una unicidad en el espacio personal y en el espacio profesional es decir no somos dos cosas lo que sí es cierto es que podemos limitar los estímulos que recibimos igual que podemos limitar cualquier otro estímulo podemos limitar el estímulo de una red social es decir la información instantánea porque nos exige parar la productividad y ser mucho menos eficientes entonces en ese sentido os invito a que hagáis o os hagáis preguntas del estilo responsable ¿cómo gestionas el mail? dime el mail ¿eres consciente de cómo lo haces? ¿has elegido cómo gestionarlo? si no es así te invito a hacerlo ¿cuántas veces lo consultas? ¿has contado el número de veces? yo sí lo hago yo sí lo he hecho y hay momentos como por ejemplo en estos últimos dos meses los que hemos pasado un modelo de comunicación familiar afectiva social etcétera para mí se ha convertido en un elemento que ha sido verdaderamente avasallador he vuelto a otros estadios de comunicación con las redes sociales y con el correo electrónico que tenía hace muchos años y he de decir que mi productividad he notado como se ha resentido y he notado como mi descanso se ha reducido por lo tanto independientemente de la excepcionalidad en la que nos encontramos sí creo que este momento nos puede invitar a saber o a reconocer qué efectos produce en nosotros una sobreestimulación de las redes sociales en términos neurológicos es muy importante porque estamos permanentemente premiando estamos generando una expectativa generando una comunicación generamos dopamina pero no hay acción no hay nada real salvo un like salvo algo que es ficticio y estamos permanentemente drogados esperando a recibir un feedback a través de una comunicación instantánea y no es no ayuda a la serenidad interior ni a la organización de un equipo ni a la organización de un equipo bien a ver qué volumen de emails ya lo hemos reflexionado un poco en la visión de 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 la imagen anterior cuántos contestas yo tengo amigos y compañeros que están en el ámbito de gestión no contestan correo electrónico contestan solamente elementos clave la diferencia es que ellos lo comunican y dicen que no van a contestar y hay unas normas claras es decir si hay una norma clara no supone un conflicto para nadie otro aspecto importante es cómo te sientes porque eso nos va a dar un síntoma de si lo que estamos haciendo está alineado o no está alineado con nuestro propósito si nos perturba o no nos perturba y una y quiero cerrar este tema con la mensajería y con los emails con algo que que identifico dentro de los equipos y en las organizaciones con un factor claro que es la gestión del marrón la gestión del brown la gestión de de la responsabilidad quiero pasar a otra persona a la responsabilidad me siento mal y inmediatamente o no tengo tiempo o no me siento conectado con el propósito no me siento motivado estoy frustrado me siento enfadado e inmediatamente ¿qué es lo que hago? o simplemente mi organización no me ha dado herramientas para que yo sea responsable que eso es otra de las grandes patologías de las que hemos hablado y entonces inmediatamente ¿qué hacemos? pasamos la pelota y entonces o bien saturamos en vertical a los órganos de responsabilidad o bien saturamos a los puestos de producción cualquiera de ambas cosas son un mal sistémico de las organizaciones y de nuestro modelo de gestión del tiempo en el ámbito de la comunicación recomendaciones si tuviera que daros alguna en relación a este tema separar las redes sociales del trabajo y personal es decir elegir entre el grupo nosotros por ejemplo utilizamos vamos a empezar a utilizar y estamos ya utilizando Slack como herramienta para la producción cuando ya tenemos mucha relación personal dentro de los equipos ponemos normas es decir este chat no se utiliza nada más que para cuestiones relacionadas con el grupo de investigación y no se pone nada absolutamente nada más por lo tanto sabe que uno que todo lo que va a recibir voy a tener un grupo que va a estar destinado a la organización de una cena es un chat para la cena ni mensaje ni memes ni chistes esto es para la cena esto nos permite generar cajas de información que somos libres de consultar o no silenciar o no o salirnos o no ¿de acuerdo? y eso ayuda el tener incluso plataformas que podemos silenciar silenciar durante el fin de semana silenciar durante la tarde segregándolas físicamente también es muy positivo trágate el sapo cuando llegue inmediatamente si está dentro de las unidades que te permite gestionar está minutos diez cinco diez eso y cada uno lo decide inmediatamente llega la tarea y la devolvemos ya que le estamos hemos cortado la producción ya que hemos interrumpido el proceso de concentración ya lo gestionamos rápidamente y retornamos la actividad eso sí si no está pactada inmediatamente en la resolución del problema también mandamos la solución oye he hecho esto por favor indícamelo como urgente te ruego que en otras próximas ocasiones identifico que esto es planificable por favor enviámelo con mayor antelación si esto sucede muy a menudo no contestaré los correos que no tengan estos atributos siempre un proceso de negociación no agresivo pero sí manifestando nuestra necesidad asigna pomodoros con tiempo sin tiempo con fecha sin fecha pero mantener la lista de tareas siempre activa coloca los pomodoros en primera y última hora de la mañana estos pomodoros que están relacionados perdón que están relacionados con las redes sociales para evitar que haya interrupciones intermedias o las zonas de descanso si lo queremos lo queremos considerar como un elemento de descanso comunica a los demás qué pueden esperar lo hemos comentado en las diapositivas anteriores negociar permanentemente cómo queremos gestionar las redes sociales y la comunicación y por ejemplo un ejemplo es lo que hoy he comentado antes decir en qué plazo y con qué nivel de urgencia tomamos según qué acciones en relación a la información que nos llega por qué canales si lo hacemos esto os aseguro que se reduce el nivel de presión enormemente pero exige que ese tiempo de negociación sea mucho más alto es decir que pase de ser un tiempo de negociación nulo en el cual estamos gestionando nuestra frustración estamos gestionando nuestra ira etc. lo convirtamos en un proceso consciente de negociación de nuestro tiempo para con los demás y puede ser alto puede ser de un 15 de un 10 de un 15 un 20% en función de nuestras habilidades y de las herramientas que tengamos para poderlo realizar y finalmente entramos en el ciclo de planificación que teníamos al principio de gestión del tiempo de realización de las tareas pues ya llegamos ya al feedback a la última fase y en esta parte a mí me gustaría no detenerme mucho pero sí hacer hincapié en algunos aspectos importantes como son los indicadores de gestión del tiempo para poder dar un feedback tenemos que tener indicadores y esos indicadores pueden ser y han de ser elegidos individualmente o por los grupos en los que se trabaja pero si hay algunos bloques grandes que a mí me hayan gustado a lo largo del tiempo son los que aquí aparecen son los de funcionalidad indicadores de eficiencia indicadores de alineación de avance de logro y de bienestar ¿en qué he mejorado mi vida y la de los demás con lo que he hecho? estaba fenomenalmente redactado por lo que yo eficiencia ¿qué recursos he invertido? ¿qué he dejado de hacer cuando he hecho otras cosas? ¿cómo ayuda el tiempo invertido en el propósito de mi organización y en el mío propio? ¿qué he cambiado desde que comencé? ¿cómo he avanzado? ¿qué he notado? ¿qué he visto? ¿qué he sentido? ¿qué he observado? ¿el logro? ¿qué relación hay entre lo que yo tenía como expectativa esas funcionalidades y qué hemos conseguido y un último que a mí me parece tremendamente importante ¿cómo me ha hecho sentir avanzar en la dirección en la que he avanzado? ¿y cómo hace que eso impacte en las personas que me reunieron? bueno los puntos de mejora están muy trabajados hay muchísimas hay muchísimas bibliografías sobre la gestión de procesos sobre la evaluación de competencias sobre la evaluación de indicadores y eso no quiere decir que esa bibliografía no se resulte difícil después aterrizarla en cada una de las vidas personales de cada uno de nosotros o la de nuestro equipo o nuestras organizaciones es todo un reto por eso no quiero dedicarle mucho tiempo a este tema pero sí deciros que es un factor muy importante porque nos permite tener un marco lógico común en el que podemos gestionar instrucciones pasos errores podemos hacer feedback sobre cómo podemos encontrar ahorro de tiempo y mejorar los procesos de entrada y salida de información como nos mostraba Alan pero tenemos sobre todo beneficios y algunos riesgos los beneficios es que nos permiten hablar a todos en un marco común con objetividad nos permiten facilitar el avance hacia las mejoras nos permiten identificar en qué somos buenos y en qué no somos buenos nos permiten trabajar en la planificación a largo y a medio y a largo plazo hacen que todo el sistema toda la institución todo nuestro trabajo tenga consistencia aumenta los factores de responsabilidad porque sabemos si hemos llegado o no hemos llegado también es cierto que cuando identificamos que hemos llegado nos produce satisfacción y eso nos permite abandonar lo que ya hemos hecho para comenzar nuevos caminos y saber que podemos abandonar una tarea porque ya la hemos realizado aumenta la productividad y por supuesto facilita el dar recompensas dar recompensas a individuales recompensas de equipo recompensas a las instituciones pero cuidado con el enfoque porque si no es constructivo puede ser un factor de observación es decir que la gente se sienta observada sobre indicadores que como hemos dicho son muchos de ellos de carácter surjetivo o de difícil valoración ¿de acuerdo? por lo tanto es un tema muy interesante de esto Isabel sabe mucho y ahora vamos a tratar de cerrar el curso vamos a empezar ya a entrar a cerrar el curso ¿y cómo quiero que cerremos el curso? quiero cerrar el curso con algo que os dije que no está muy abordado en la literatura y que para mí ha sido fundamental en estos últimos 5 o 8 años ¿qué es la visión? ¿te parece Fali? si te hago una preguntita antes de ir a la una caída de esto que has dicho ahora ¿sí? claro ¿hasta qué punto las herramientas digitales basadas en organización y cumplimiento de objetivos limitan el proceso creativo? es que me ha parecido interesante pues depende de la orientación y de la cultura de la empresa si las herramientas están diseñadas y se formulan con el objetivo de que favorezcan la creatividad y el proceso de desarrollo de formación y de aportación de ideas y favorecen la co-creación sí son capaces de desarrollar el proceso creativo de hecho las herramientas que nosotros tenemos en internet están orientadas fundamentalmente a la capacidad de creación ¿recordáis ese círculo de dedicación y que había un 20% de dedicación del tiempo del personal de nuestro equipo en el desarrollo de creación propia de exploración de creatividad? bueno pues en ese sentido he de deciros que si las herramientas están diseñadas para tal efecto y los modelos ágiles en ese sentido son muy válidos favorecen si están orientadas a la supervisión y a la evaluación de indicadores para facilitar que el individuo se sienta observado y no apoyado inmediatamente el individuo lo que empieza a hacer es mandar email hacia arriba hacia abajo empieza a procrastinar empieza a hacer cosas que están en contra de la eficiencia de su propia actividad y la del sistema muy bien pues seguimos muchas gracias Pali de nada bueno pues nos vamos a centrar ahora en la conexión del propósito y de la realidad actual esa visión plurianual con la agenda diaria con la agenda anual con la trimestral con la semanal es decir con la conexión con los objetivos con las actividades con las prioridades con ese micromanaging con esa la gestión de las microtareas ¿qué conexión tiene algo que va a pasar dentro de 15 años con lo que yo estoy haciendo en el día de hoy? Pues está muy conectado con lo que decía Curro en esa versión 2.0 de su herramienta ¿no? riega o no riega y yo voy a compartir con vosotros algo que creo que es lo que más tiempo me ha ahorrado en términos vitales porque cuando uno no empieza a regar adecuadamente el río o no sabe abandonar el río para irse a regar otro comienza una pérdida de tiempo que es de escala muy superior y yo hago un seguimiento y voy a compartir con vosotros y os invito a que habráis una hoja que ahora compartiré con vosotros que es de organización temporal en el marco de la alineación de mis actividades actuales con mi propósito de vida es un proceso de destilación una cosa que ha sido absolutamente natural espontánea en el que bueno pues empecé en su momento al principio pues tratando de equilibrar de tener una vida lo más sencilla posible de ser lo menos dependiente posible del marco económico para ser lo más rico posible en tiempo y por lo tanto pues tratar de equilibrar lo que gastaba con lo que ganaba y poco a poco fue ganando en dimensión y pasó a tratar de preguntar dónde está el foco de mis compromisos yo hubo un momento en el cual hace como 10 o 15 años empecé a identificar que ya empezaba a no sentirme dueño de mis compromisos y entonces empecé a llevar una lista de proyectos en los que yo participaba muchos de nosotros participamos en un solo proyecto en un solo momento en alguna fase de nuestra vida en otra fase de nuestra vida pasamos a participar en muchos proyectos de una manera simultánea con roles variados con objetivos variados y eso dificulta la planificación pero no solamente están los que están activos es que también están aquellos que están en fase de resolución y que son capaces de modificar nuestra agenda en el corto y en el medio plazo es decir tenemos algo que nos condiciona la agenda en el medio y en el corto plazo e incluso en el día a día pero hay otros que están que pueden modificar cuando se resuelvan pueden modificar enormemente nuestra agenda y que nos tienen que permitir el reacomodarla pero es que en paralelo tenemos otras actividades profesionales que están asociadas desde la formación continua a otras actividades profesionales que no están vinculadas a lo que hacemos profesionalmente o nuestras responsabilidades pero con las que nos comprometemos participar en un grupo de trabajo participar en un grupo de investigación en un grupo de innovación o en un grupo de lo que sea pero hay otras actividades también que no son de carácter tan poco profesional que pueden ser teatro pueden ser música bueno pues cada uno de estos bloques este cada proyecto o actividad bueno pues evalúo permanentemente cada semestre quién lo recibe con quién colaboro qué tiempo estimado me va a llevar en el semestre me ayuda a agendarlo en esa agenda que os he enseñado semestral o anual bien también hago una estimación de los fondos y del tiempo de los gastos que va a llevar asociado órdenes de manitud me pregunto si está alineado con el propósito del cuatrimestre yo defino un propósito cada cuatro o un conjunto de propósitos para cada cuatrimestre y me pregunto si está alineado o no está alineado con el propósito de vida a continuación pues también me empiezo a plantear otras opciones oye yo me dedico a lo que me dedico pero no soy a lo que me dedico y por lo tanto tengo otras opciones vitales muchos de nosotros hemos sentido en alguna fase de nuestra vida la sensación de que estamos atrapados en lo que estamos haciendo y que no tenemos la necesidad de seguir haciendo lo que hacemos y necesitamos hacer cambios de vida bueno pues coincide de que eso suele suceder en ciclos entre 8 10 12 años en los que nos reformulamos y necesitamos cambiar es curioso porque aquellos que trabajan en cambio climático en variabilidad climática sabemos que hay una cosa que se llama ciclo ciclo climático o hiperciclo climático y que duran entre 8 9 y 10 años esos periodos de sequía lluvia que se van revitiendo permanentemente coinciden también con esos ciclos en los cuales nos vamos replanteando nuestros propios propósitos de vida y que van que están siempre por encima de esa escala de memoria emocional que están por encima de los 5 años entre los 5 y los 12 años nos solemos replantear muchas cosas bueno pues yo lo que hago normalmente desde hace ya bastante tiempo 8 o 9 años es plantearme bueno que otras actividades profesionales me motivan a mi me encanta la cocina a mi me encantan muchas cosas pero hay cosas a las cuales yo si hubiera un momento determinado en el cual decidiera dejar la actividad profesional a la que me dedico ya lo he hecho en otras ocasiones no hay ningún vértigo ¿por qué? porque tengo otras opciones vitales esto da mucha libertad a la hora de gestionar en nuestro tiempo porque nos permite negociar desde una libertad mucho más amplia por lo tanto también una vez que nosotros identificamos esas actividades profesionales podemos preguntarnos oye ¿qué estoy haciendo para lograr tener esa opción? ¿cómo se alinearía esa opción con mi propósito de vida actual? oye ¿tengo que hacer algo en este cuatrimestre para alimentar esta posibilidad de tener otras opciones? bueno si esto además lo hacemos en términos ya mucho más prácticos mucho 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 más prácticos oye y si deseara la cantividad ¿qué elegiría hacer concretamente? es decir opciones profesionales que nos permitan en un momento determinado es decir de hoy para dentro de un mes seis meses en el marco en el cual tú tengas un compromiso para con el equipo la organización con el sistema con el que te has comprometido a cumplir un objetivo o un propósito puedes cambiar de actividad es decir ¿tienes realmente actividad? es decir una cosa es quererla y estar capacitado para hacerlo que es súper importante y otra cosa es tener las opciones ¿vale? ¿tengo que hacer alguna acción en este cuatrimestre en relación a este sentido? bueno pues este ejercicio yo lo hago permanentemente y me vaya a permitir que comparta con vosotros si sois tan amables una hoja Excel que yo creo que la voy a tener la voy a tener la voy a abrir la voy a abrir directamente en Drive directamente en la página web que he compartido con vosotros y la tengo aquí ¿estáis viendo ahora mismo una hoja Excel en Drive? yo no no ¿y ahora? yo no lo veo Fali vale pues dejo de compartir no, eso tampoco dejo de compartir y comparto de nuevo ¿y ahora? ahora sí ahora sí venga bueno he eliminado un poco el contenido más personal y os he dejado dos hojas os he dejado la hoja del semestre aquí sí os he dejado algunas actividades porque tampoco no es relevante qué es lo que he estado haciendo durante el último semestre es público pero aquí sí he modificado un poco yo he dejado una hoja tipo una hoja tipo en el que sí he dejado algunas cosas rellenas para que sigan de ilustración y esto yo lo relleno y lo reviso semestralmente es decir semestralmente yo le dedico un día un día solo y exclusivamente a esta revisión y lo que hago fundamentalmente es en primer lugar como he dicho revisar la economía general en grandes brochazos en grandes brochazos y lo que hago es simplemente evaluar un balance hago un balance y digo oye voy bien no voy bien hay algo que tengo que retocar en mi modelo de consumo en mi modelo de gestión de gastos o no pero esto no es lo relevante esto lo hacemos imagino que casi todos nosotros en este caso lo más importante comienza o lo más importante para mí lo que ha tenido más impacto ha sido esto llevar un 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 seguimiento permanente de los proyectos en los cuales yo participo oye y esto para quién es desde dónde lo voy a hacer es decir desde qué rol lo voy a hacer con quién voy a colaborar es decir quién va a ser mi interlocutor en este proyecto o es mi interlocutor qué tiempo le voy a dedicar porque con esto automáticamente yo digo aquí esto me va a costar unas cuatro semanas de producción bueno pues yo directamente esto cuando yo me voy a agendar directamente bloqueo cuatro semanas y digo proyecto a pues yo tengo que ver directamente en las próximas meses tengo que ver esa cantidad de tiempo reflejada directamente en mi planificación general ¿no? es decir que tiene que haber una concluencia de mis proyectos adjudicados pero también entre los que están posiblemente la cartera porque a medida que yo me voy gestionando y lo voy gestionando a más largo plazo yo puedo adelantar en función de si ya está en fase de resolución si ya he redactado la propuesta si la conozco etcétera puedo ir adelantando esas tareas si ya tengo una producción sistemática y sé lo que estoy realizando mucho más fácil ¿no? estoy marcando un plano más complejo en el que van apareciendo actividades de una manera progresiva otras actividades pues pueden del semestre pues pueden ser tesis doctorales por ejemplo que tengo en marcha con doctorando artículos que mantengo en redacción y que no tienen un tiempo de definición porque no dependen solamente de mí elementos que yo sé que son importantes y defino para quién son ¿no? oye pues organización de un TEDx pues para quién va original pues para la sociedad también va obviamente definido para la UPM va para ¿vale? aquí me marco quién es el receptor final actualización de mis competencias en Python yo aquí soy yo yo y mi equipo en primer lugar porque si yo actualizo mis competencias esto afecta a mi capacidad de supervisión de código a mi actualización en mi capacidad de producir vale dar conferencias bueno cada uno esto se lo puede llevar a su propio a su propio terreno ¿no? pero vuelve otra vez y aquí es donde entra la clave y yo bueno os voy a dejar he quitado los proyectos y hoy he dejado cositas aquí y fijaros yo tengo una serie de proyectos activos y fijaros ¿cuál es mi propósito y alineación del cuatrimestre? baja muy baja media o baja estoy trabajando en proyectos en los que yo no identifico que estén alineados con mi propósito de vida ya sea por quién con quién colaboro ya sea por cómo colaboro o tengo experiencia en colaborar con ellos ya sea porque la temática no está alineada con mi propósito de vida ya sea por cualquier razón esto quiere decir que no los hago no, no, no no, no que va no va mire pero sí mantengo un control consciente de que esto está sucediendo y si esto está sucediendo a mí me invita a hacer una reflexión que veremos a continuación bueno ¿recordáis a esa zona de no urgente y no importante? pues está por aquí esas actividades o compromisos del semestre que probablemente no son importantes no son urgentes o son importantes pero no son urgentes y para mí son importantes ¿no? pues bueno para mí es importante seguir con mi libro de recetas o abrir un blog con mi hermana de cocina o seguir redactando un libro que ando por ahí redactando desde hace algún tiempo o ¿vale? y esto también tiene tiempo pero fijaros 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 que cambia las otras actividades del semestre fijaros que nivel de alineación tienen alta son muy altas esto no quiere decir que los proyectos en los que trabaja trabajamos no sean de nuestro interés y las cosas que hacemos fuera del marco de los proyectos productivos no sean de nuestro interés no, no, no eso es simplemente información esta es una fotografía fija de cuál es mi situación actual y eso a mí me permite cuando a mí me llega una emoción cuando me siento mal cuando de repente me siento frustrado cuando se introducen tareas dentro de mi día que me hacen sentir no me hacen sentir bien o cuando tengo un nivel de motivación bajo recuerdo el mapa completo y tengo una visión general ¿de acuerdo? y priorizo el agendar y le busco espacios importantes a esto porque esto es lo que a mí me va a generar un equilibrio lo que me va a hacer recuperar el equilibrio en el contexto general de mi planificación a largo plazo y finalmente pasamos a los compromisos del semestre que esto ya lo hemos hablado y entramos para mí en el bloque final en el bloque más importante que es los para qué y los para qué son nuestros valores son aquellas cuestiones que están muy introducidas en nuestros programas internos y que condicionan nuestra relación entre los estímulos que recibimos la información la gestión de las tareas la gestión cotidiana y nuestras reacciones emocionales nuestra conducta nuestra estructura de pensamiento espontánea la inconsciencia cuando esto lo tiene analizado estos son los míos no tengo ningún pudor en compartirlo porque el que los conozcáis vosotros o los conozcan aquellas personas que me rodean es tremendamente importante yo esto lo comparto habitualmente con mi equipo hay personas de mi equipo que no lo hacen y no lo comparten esto no es para nadie positivo pero para mí sí es importante porque cuando yo tengo que negociar con ellos quiero y necesito que entiendan cuáles son los motores que a mí me mueven a hacer cosas entonces para mí la serenidad es importante y es importante practicar la atención plena o desarrollar y vivir con compasión y yo me encuentro en un marco de producción que no está alineado con eso en un marco de gestión de actividades que no está alineado con eso yo necesito hacer una actividad consciente de la gestión de la interacción con mis tareas y con mi actividad profesional ¿por qué? porque necesito gestionarme de un modo emocional de una manera permanente eso sí necesito acciones necesito si esta es mi situación actual y yo quiero pasar a un modo alto aquí o a un modo medio yo tengo que hacer algo tengo que asumir responsabilidades necesito asumir responsabilidades una vez dicho esto pasamos a las actividades profesionales que podían ser compatibles y bueno yo tengo por aquí yo soy ahora mismo docente en Madrid no me importaría ser docente en Granada no me importaría irme a Estados Unidos con mi mujer que estuvo en Berkeley durante un semestre y está enamorada de la universidad y hacer una estancia larga y pasarme ahí un periodo de tiempo no me importaría dedicarme a la autoridad portuguesa y hay aquí una que borré este semestre porque ya lo acordé con mi hermana y es montar un restaurante con ellos ese estado hace un año y medio estaba aquí dentro de la lista y después tenemos un marco de necesidades acuciantes y un marco de necesidades inmediatas que están vinculadas con lo que hemos hablado anteriormente y por lo tanto con esto hago un marco de acción después de hacer la planificación cuando yo hago esto rehago mi agenda rehago mi modelo de comunicación comunico a las personas que me rodean qué es lo que necesito reformulo los proyectos y reformulo mi papel en ellos renegocio mis responsabilidades y comenzamos a realinear la planificación a largo plazo con el micro día esto para mí ha cambiado notablemente notablemente la manera en la que gestiono mi tiempo os lo dejo por ahí y si lo queréis utilizar como plantilla o lo queréis reformular y hacerlo vuestro que es lo que os recomiendo os invito a que lo hagáis en las próximas semanas hay un elemento adicional que yo también os propongo que hagáis y es los escenarios virtuales o ficticios de los próximos dos años es decir jugar a imaginar si hago esto sucede esto y para que suceda esto tengo que hacer esto es decir generarme diferentes escenarios virtuales que pueden ser desde inversión económica que pueden ser desde un marco de formación y cambio de posición optar a una nueva posición cambiar de empresa cambiar de actividad presuponer crisis presuponer un decrecimiento personal en términos económicos puede ser tener hijos notar que tus padres se enferman y eso va a cambiar o está adelantándote que vas a necesitar más tiempo para cuidar es decir el generar escenarios ficticios nos ayuda ya sea un marco de dos años ya sea un marco de diez años a mí me gusta hacerlo a dos años ayuda también a tomar decisiones y a priorizar y a saber que lo que has elegido te vas a comprometer con él y eso te permite también establecer alianzas con aquellas personas con las que colaboras pues ya estamos entrando en la recta final y la recta final si me lo permitís va a estar en dejaros aquí algunas pequeñas pinceladas sobre algunas herramientas que pueden ayudar nosotros utilizamos Basecamp esta es de pago es una herramienta muy cara pero es muy potente es tremendamente potente nosotros la pagamos y la utilizamos básicamente porque nos es rentable y nos permite coordinarnos dentro de equipos y proyectos muy complejos hay herramientas más sencillas como pueden ser por ejemplo Slack que no la he puesto aquí por algún error una herramienta que para mí es muy importante es Drive porque Google Calendar se ha convertido en una herramienta gratuita a la que todo el mundo tiene acceso y tiene una plataforma como es Drive Google Docs Google Sheet Google Keep tienen una serie de herramientas que son de carácter gratuito y que bueno tienen un nivel de privacidad bajo pero en cualquier caso son muy útiles para la planificación todas las demás incluso las analógicas son de un coste tremendamente bajo por lo tanto cerrando el curso y ya dando pie a ese diálogo que yo espero tener con vosotros a partir de ahora lista de recomendaciones dejadme que esto lo abra como Dios manda y lo vaya presentando uno a uno lista de recomendaciones como síntesis general la primera es abraza tu incompetencia consciente saber que no sabes hacer las cosas es el principio del aprendizaje es el principio de mejorar la eficiencia tratar de no separar lo privado de lo profesional trata de conciliarlo ¿por qué? porque si no va a haber una lucha permanente en esa separación trata de establecer fronteras claras pero hacer una separación tácita tremendamente vigeral no ayuda a la gestión del tiempo ser más plástico es mucho más eficiente en términos emocional la mejor agenda es la tuya la que tú te construyes la que vas haciendo poco a poco lo habéis visto en los ejemplos que yo he facilitado a nivel personal trocea la vida hazla más pequeñita obsérvala de diferentes perspectivas no solo desde la tuya cambia de posición sube desde arriba incorpora elementos baja mírala en detalle ayúdate apóyate en la visión de los demás construye no todos vemos las mismas caras de las mismas cuestiones acepta además que hay otras visiones que hay diversidad diversidad generacional diversidad cultural diversidad de todo tipo mantén una disciplina positiva di que sí internamente sí a esa diversidad sí al cambio sí a la adaptación sí a la compasión sí a las tareas que tienes que hacer y no te gustan sí a las tareas que tienes que hacer y te gustan esas obviamente se abrazan con más naturalidad diferencia entre lo urgente y lo importante clasifica las tareas ahí el que más requiere de ti eres tú por lo tanto comunica y negocia tu disponibilidad eso el tiempo es muy valioso estos días he incorporado porque en cada iteración en cada curso que se prepara al final pues uno se va apoyando y va charlando con aquellas personas que quiere y ha entrado en estas últimas dos semanas dentro de mi radar Dorsamir Dorsamir es una antropóloga evolucionista de esas disciplinas que bueno pues que han evolucionado dentro de la antropología y se han incorporado a la nueva y ella analiza la antropología y la evolución desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista ecológico y trabaja en el modelo de desarrollo sostenible y ella planteaba recientemente en su blog en un post que me ha gustado mucho y he querido dejar aquí con vosotros que el gran reto está en encontrar el equilibrio de la productividad personal y que mantenerse al 100% productivo es un reto en mantenerse en esa zona de no confort en esa zona de extrema en esa cola permanente no es positivo y que cada uno de nosotros a lo largo del tiempo a medida que va ganando recursos sin juzgar el pasado con los recursos nuevos debe ir encontrando poco a poco ese equilibrio que encuentra entre las competencias inconscientes y la incompetencia consciente un proceso en el cual seamos capaces de mantenernos plenamente productivos o constantemente productivos sin sufrir demasiado altibajo de tal manera que vayamos adecuando nuestro incremento de edad nuestra capacidad de aportar valor en una área de expertise concreta con una variabilidad en nuestra productividad que nos lleve prácticamente a un altiplanicie con ciertas variaciones pero a un altiplanicie ¿cómo es una persona altamente eficiente? ¿cómo es una organización y un equipo altamente eficiente para mí? si tuviera que resumirlo en pocas palabras pues está formado por personas muy conscientes ¿muy conscientes de qué? de sus necesidades de lo que pueden pedir y de lo que pueden dar son personas que tienen un desarrollo personal elevado son personas con competencias intrapersonales altas lo que nosotros llamamos en el centro de liderazgo una competencia en autoliderazgo elevadas una clave importante como ya habréis visto o he transmitido es la comunicación no violenta o la comunicación per se por lo tanto debemos de facilitar el desarrollo de esta dentro de nuestras organizaciones y asumir el liderazgo del desarrollo en nuestra vida personal a través de favorecer las competencias de comunicación de detectar necesidades de escucha activa saber a quién y cómo transmitir cambiar nuestro modelo de comunicación en función de con quién nos encontramos identificar y compatibilizar entre las necesidades propias y las del sistema negociar negociar la vida siempre es permanente negociación y cooperación negociación y cooperación y cooperación hay una fórmula que a mí me gusta mucho que es de una persona de una maestra que a mí me gusta mucho que es de Adelina Ruano que dice que la motivación es una fórmula es una fórmula que combina la expectativa y la suma al conocimiento y a la experiencia de vida y que se ve multiplicada por la atención y que además se suma a nuestra capacidad de decir que no pero que además toda ella se ve multiplicada por la actitud todo esto tiene un curso entero esta fórmula tiene una podemos dedicarle cerca de 30 y 40 horas porque es precioso el desarrollo de esta fórmula de motivación y si queréis algún día la desarrollaremos pero me quedo de nuevo con la simplificación con ese modelo simple con ese modelo de mi hijo con la oportunidad que he tenido con mi hijo de compartir estos últimos dos meses ese despertar y ese hacerle autónomo en el día a día y permitirles que ellos solos sean capaces de identificar sus propios objetivos identificar cómo los van a hacer aprender y divertirse y finalmente evaluar cómo lo han logrado y cómo han mejorado un modelo un poquito más evolucionado es este que os planteo analizar la información y siguiendo todo este círculo llegar a una retroalimentación a un aprendizaje me gustaría cerrar con esta frase con esta frase de un amigo mío de una persona que quiero mucho que es Vicente Vicente Ferrio y es una frase que él repite él tiene muchas letanías que a mí me encantan porque además las utiliza permanentemente y son fruto de una maduración interior importante y Vicente tiene una frase que a mí me encanta que dice que no sé si tendremos otra vida y no sé si la otra será mejor pero esta que tenemos es maravillosa única e irrepetible por lo tanto ahí lo dejo ¿qué eliges hacer con ella? ¿qué eliges hacer con tu tiempo? bueno pues con esto yo creo que se finaliza el curso nos quedan algunas cositas más que son bibliografías pero que yo creo que podrían quedar más en el marco del diálogo posterior os voy a dejar aquí una infografía una infografía que yo tengo pegada en mi despacho que voy variando permanentemente y que resume de alguna manera esa intención positiva de ir evolucionando a través de incompetencia inconsciente y es que tiene tres bloques adapta tu pensamiento identifica y modula tus emociones y elige cómo te comportas porque eso impacta directamente en cómo gestionas tu tiempo bueno pues con eso se acaba la parte positiva muy bien pues muchísimas gracias Fali están por aquí por el chat dando las las gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta que todavía tenemos algunos minutos hola 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 a mí me gustaría hacer una pregunta antes durante las transparencias cuando estabas comentando sobre la comunicación no violenta que dan como recomendaciones para para ser asertivo pues en las reuniones no andarse con rodeos o sea son como instrucciones hacia nosotros y me parecen muy bien y entonces yo tengo una duda sobre cómo cuál sería la recomendación cuando en una reunión por ejemplo te encuentras con alguien que no está haciendo eso cuando te encuentras con alguien que por ejemplo a lo mejor se está enrollando más de lo debido tal pues bueno intentar concretarle o lo que sea pero en concreto que me ha pasado hace poco cuando en una reunión alguien es mal educado ofensivo a ver cómo consigues tú manejar eso es como siempre estamos acostumbrados a recibir consejos de cómo de cómo hacerlo tú bien cuando los demás pues no lo hacen bien en ese en ese ámbito pues te quedas un poco sin herramientas y dices bueno y ahora yo esto cómo lo manejo yo aquí en este caso si me lo si me lo permite la primera la primera herramienta es la aceptación es decir aceptar que lo que está pasando está pasando y no negarse a que hay personas que tienen recursos diferentes para abordar situaciones de una manera diferente en segundo lugar encontrar en ello la oportunidad de saber que hay algo que no está encajándole a él ya sea en el propio marco de la reunión o ya sea en el marco general de su actividad profesional esto nos permite probablemente no gestionarlo en tiempo real si la oportunidad no lo permite si el número de personas no lo no es es demasiado grande y no hay un ambiente de confianza es decir si las condiciones de contorno no te permiten negociarlo en tiempo real lo que sí puede hacer es pasar a un modo de observación porque lo que está pasando no va a dejar de pasar aunque tú no quieras entonces la información que te va a dar durante ese periodo de bloqueo de la reunión ya sea negándose a aceptar compromisos ya sea simplemente bloqueando la capacidad de co-creación del grupo lo que sea eso en sí mismo es una información súper valiosa que probablemente no se puede trabajar en ese momento pero se puede trabajar a posteriori lo que pasa es que en muchas ocasiones mezclamos dos cosas que es la falta de cultura de la empresa en cuanto a cómo se gestionan los espacios de co-creación o de comunicación con las actitudes individuales si no hay una cultura explícita dentro del equipo o dentro de las reuniones o el liderazgo de la reunión no gestiona adecuadamente esa situación porque tiene autoridad moral porque ha sido el que ha convocado porque tiene una posición jerárquica adecuada porque tiene una prevalencia adecuada por cualquier cuestión automáticamente a los que están dentro de la reunión sabiendo cuál es su posición les queda aceptar y con esa información después gestionarla gestionarla en dos direcciones en mejorar la cultura del grupo de trabajo la cultura del grupo que está cooperando para conseguir un objetivo o en tercera instancia para formular a la organización propuesta de mejora para dotar a las personas de herramientas concretas si esa persona en concreto está dotada o se le dota o la propia empresa ya le ha dotado de todos esos elementos ahí es cuando ya hay que empezar a trabajar los procesos de negociación de una manera particular con ellos y en primer lugar decirles y transmitirles cómo nos sentimos oye cuando tú haces esto fulano me siento mal porque sucede esto sucede lo otro y sucede lo otro ¿crees que te podría ayudar de alguna manera para que en las próximas reuniones esto no suceda? claro cuando de repente buscamos la atención de la necesidad de esa persona puede estar en el marco de lo concreto de esa reunión o en el marco de lo que está fuera de la reunión y ahí es donde comienza el proceso de sanación o de recuperación de esa persona como elemento co-creador o cooperador dentro de la reunión no sé si con esto te contesto sí muchas gracias de nada ¿alguna cuestión más? muy bien no sé si hay alguna pregunta más yo tal vez compartir una reflexión sobre el hilo de la reunión que creo que es verdad que estamos todos muy sesgados por ese lado pero también compartir que cuando no hay espacios de encuentro las reuniones no existen me parece que también es un problema grande entonces hay que saber gestionarlas y es verdad que tendemos más a la reunión pero el otro también provoca mucha falta de encuentro es una reflexión compartida la comparto Isabel la comparto contigo es fundamental tener espacios de encuentro es el elemento fundamental en términos sociales en términos de creación y de cooperación muy bien pues no sé si hay alguno más alguien más que quiera decir algo compartir algo bueno yo solamente deciros que vamos a facilitar facilitaremos un vídeo en el vídeo facilitaremos también información adicional y dentro del Google Drive os daremos alguna bibliografía que identifico como un primer bocado para aquellas personas que no hayan tenido contacto con el marco del desarrollo personal y el tiempo es lectura que suele ser muy fácil que tiene bueno tiene elementos que son muy aprovechables otros que son de carácter cultural y que no son tan aprovechables pero que son interesantes de estos pues podría destacar a Patricia Ramírez que tiene un libro que se llama Cuenta conmigo que habla sobre bueno sobre todo sobre propuestas para no depender de los demás para empezar a hablar de lo que está en el marco de influencia individual este libro es un libro que a mí me han comentado mucho y yo he tenido oportunidad de ojear y lo pongo porque me lo han recomendado fervientemente aunque no he tenido tiempo de profundidad y la estructura si la he conocido y es que te permite focalizar tus acciones hacia un propósito de más largo plazo y propone una metodología que a mí me pareció interesante en cuanto a su estructura hay dos estos dos libros si os los recomiendo fervientemente yo también lo he leído salvo el de el de Gretchen en este no lo he leído estos dos sí me parecen dos libros que son bastante interesantes y disruptores este de Jason Fried que es del CEO de Basecamp os lo recomiendo enormemente enormemente está compuesto por capítulos hasta su redacción es diferente y está compuesto por capítulos de dos paginitas cada capítulo trata un elemento clave la gestión y la productividad y después está Simon Sines que tiene varios y algunos de ellos ya lo hemos comentado en las diapositivas anteriores pero este libro habla de la gestión del tiempo y habla de dos conceptos muy bonitos que son el concepto del juego infinito y el juego infinito y ya os pasaré también un poquito de biografía adicional que a alguna de ellas ha inspirado el contenido que hay aquí y otra que os permitirá seguir profundizando sobre temáticas sobre las cuales hemos trabajado y con esto parece que ya hemos finalizado si pues muy bien muchas gracias hay por aquí quien dice que esto no es un curso que es una vida y es cierto que al hilo de la gestión del tiempo yo creo que Fali ha tocado muchas cosas que afectan a la gestión del tiempo que al final es gestión de la vida tendremos ocasión también en otros cursos y en otras iniciativas de ir profundizando en muchas de las cosas que de manera más específica que han ido saliendo a lo largo de este curso nos encantará también veros y encontrarnos con vosotros y bueno pues muchísimas gracias por hacer realidad este curso porque si no estáis ahí nosotros tampoco estaríamos aquí así que muchísimas gracias por estar y esperamos poder estar pronto otra vez juntos muchas gracias muchísimas gracias a Fali también por su tiempo por la ilusión que ha puesto en preparar el curso y por lo que nos ha transmitido de él también así que muchísimas gracias por la moderación y por el acompañamiento de estos días muchas gracias muchas gracias gracias a todos que paséis muy buena tarde espero veros pronto en persona gracias gracias hasta luego encantado gracias gracias